Bienvenidos a Enciérrate con la Ciencia, ese podcast que nació cuando nos encerraron a todos por culpa del COVID pero que continúa gracias a que os ha gustado este formato de que los científicos respondan a vuestras preguntas. La verdad es que nos estamos pasando muy bien gracias a vosotros y nos encanta estar aquí. Hoy me acompañan muy buenos amigos y os voy a presentar. Tenemos a Patricia Sánchez. Hola, Patri. Hola. Patri, cuéntanos, háblanos de ti. Pues bueno, yo estudié biología en la Autónoma de Madrid y luego hice el doctorado y es lo último que he hecho. Bueno, he estado trabajando fuera de la academia pero hice el doctorado en enfermedades cardiovasculares. Pues ya sabéis, cualquier duda sobre el tema, preguntar a Patri. También a mi otro lado podéis ver a Sandra. Hola, Sandra, bienvenida. Hola, gracias por invitarnos. Otro día más. Es un placer. Bueno, Sandra, háblanos de ti, cuéntanos. Pues nada, yo soy bióloga también, me dedico a inmunología. Soy todavía una ameba, no soy ni doctoranda ni doctora ni nada, aunque esperemos que en pocos meses ya sea doctora. El día 10 creo que empiezo a escribir ya la tesis definitivamente, que he estado procrastinando un poco. Y nada, cualquier pregunta que tengáis de inmunología, que supongo que tendréis unas cuantas porque, y si no, no me lo creo con todo lo que hemos oído últimamente en la televisión, estaré encantada de resolverlas. Y nada, tengo un podcast de ciencia y cine que se llama Ciencia, Cine y Podcast, de podcastidad. Así que encantada también de resolver preguntas de vuestras pelis. Esa es buena, porque ya sabéis que hay pelis que se las traen. Bueno, aquí tenemos a Hugo. Hola, Hugo. Hola, no sabía que estaba ahí abajo. Pues correcto, yo me llamo Hugo, me ha pedido Quintera Varela y soy químico orgánico. Me gradué en la Universidad de Coruña, luego hice un máster en la Universidad de Barcelona y luego hice el doctorado en la Uni de Múnich y de Nueva York. Doctorado en química orgánica. Toma ya. Y tienes un podcast maravilloso. Sí, que obviamente esto hay que meter la cuña. Se llama Mentes Covalentes y hablamos de química y neurociencia junto con Clara. Eso es, a mí me encanta. Además tenéis unos puntazos y hay momentos que me muero de risa. Es buenísimo. Muy, muy bueno. Y también tenemos a Francis Villatoro. Francis, háblanos de ti. Bueno, pues yo soy profesor en la Universidad de Málaga y divulgo a través de mi blog la ciencia de la muna Francis y bueno, contestaré vuestras preguntas sobre física y temas relacionados. Como la física lo explica todo, pues en principio puedo contestar preguntas de todo entre comillas. Intrusismo. Bueno, no, porque es que... Sí, estamos en todo. Porque Francis es que es físico, doctor en matemáticas e informático. O sea, puede tocarlo todo. Bueno, más o menos. Algunos temas. No, tampoco hay que exagerar. Los dos o tres temas que dominan. O sea, lo que puedo hacer es llevar cualquier tema a mi terreno y hablar de lo mío. Francis sabe de todo. Bueno, y también dar las gracias al grupo GMV, que es quien nos patrocina y hace posible que hayamos vuelto. Así que es una empresa española de consultoría que opera en varios continentes y es quien se ocupa aquí en España de los sistemas de navegación ECNOS y Galileo. Así que muchas gracias. Sí, sí. A mí me... No sabía que se dedicaban a eso. Sí. A mí me resultó curioso porque siempre habíamos oído hablar de Galileo y tal. Y cuando ya, ahora que ya está extendido y parece que está funcionando, pues decía, jolín, ¿y quién lo está explotando aquí en España? ¿Quién lo está manteniendo? Y parece que son ellos y muy bien. El GPS europeo es eso, ¿no? Sí. Bien, bien. Ya basta de ser dependientes de otras naciones. Sí. Así que fenomenal, pues vamos con las preguntas que tenemos unas cuantas. Sobre todo de biología, ¿había algunas? No me lo creo. Seguro que hay más de física. La biología mariana no ganan, ¿eh? Hombre, pues hay alguna, hay alguna, hay alguna. Hay una pregunta por aquí de Pablo Guarnierus que dice, ¿sería factible una evolución de vida en otro planeta no formada por individuos, sino por un único organismo? Sí, yo creo que sí. ¿Una especie de Solaris? Sí, yo creo que sí. A ver, un único organismo, o sea, aquí en la Tierra empieza con un único organismo, entonces, ¿por qué no podría ser un único organismo en otro planeta, no? Como aquí en la Tierra fue una cianobacteria, luego fue Luca, que es, ¿no?, el último ancestro común de todos los organismos vivos, ¿y por qué no? Yo creo que sí. Sí, pero bueno, la pregunta es si solamente un individuo, no solamente una especie, sino solamente un único individuo que cubra gran parte del planeta. A mí me parece muy difícil, porque los planetas en general son muy grandes y al ser muy grandes, pues hay muchas climatologías, hay muchas cosas que hacen que es muy difícil que un único organismo, es decir, un único individuo en un planeta donde en los polos, en el Ecuador, puede haber climas muy diferentes y radiación solar muy diferente, es muy, muy difícil. Yo creo que, como mínimo, tiene que haber una población de muchos individuos. Yo no lo tengo claro. También depende del tiempo del que estemos hablando, ¿no? Porque yo, sinceramente, fuera de la Tierra no lo sé, pero en la Tierra, por cómo estamos concebidos nosotros, también estamos, pues eso, sometidos a la selección, como dice Francis, y al ambiente en el que vivimos. Pero bueno, si nos quisiésemos imaginar otro planeta, lo más parecido que se me ocurre quizás es Avatar, ¿no?, con este súper organismo de vida gigante que aparece en Avatar. Y no lo sé. Pero en Avatar lo que tienes es como una especie como de cerebro, ¿no? De cerebro único. Como una especie de conexión y conexión neuronal entre todos los organismos. Pero hay organismos que se regulan. Digamos que una conciencia del hambre, ¿no? Sí, una especie como de sistema nervioso común. Como si el propio planeta tuviera un sistema nervioso que ha formado la vida y que todos los organismos vivos pueden conectarse a ese sistema nervioso cuando lo quieren a través de ese árbol que se conectaban. Y se autorregula, sí. Como en Guardianes de la Galaxia también, ¿no? Que es como el supercerebro ese de... Sí, pero bueno, incluso ahí hay distintas especies. Es que además se ve que en Avatar, por ejemplo, hay distintos ambientes. Y dependiendo del ambiente, incluso se ve que tienen ciertas características que, bueno, pues claro, nosotros somos humanos y tendemos a llevarlo un poco a lo que conocemos, ¿no? Pues hay animales que se camuflan y cosas similares. Pero un único organismo, como dice Francis, yo creo que es complicado. Claro, porque hay muchas condiciones que en un planeta que es algo tan grande te puede afectar no solamente la radiación, sino también la gravedad, te puede afectar la temperatura. O sea, los organismos, tal y como lo conocemos nosotros a los seres vivos, yo creo que no. Otra cosa es que fuese una entidad tipo como energía. Y entonces ahí, pues, no sé decirte porque no conozco ningún ser vivo, entre comillas, que esté hecho de energía. Yo ahí, o sea, yo no sé nada de esto, pero me recuerda a una novela que leí hace mucho, bueno, era más bien cortita, pero era de una nube, una especie de nube de gas. Era como una novela de los años 30. Una nube de gas que estaba como viva, entonces comunicaba con la gente, se comunicaba con la gente de la Tierra, era como inteligente. Sí, eso es la novela de, por ejemplo, no sé si habéis leído Solaris, es un planeta como con una especie de océano, el océano cubre todo, y ese océano extraño, que adopta formas caprichosas, es un único ser que habita el planeta. Ah, ¿qué sería primero? Sí, sí, y se comunica con los humanos a través de su mente. Y otra cosa, a la raíz de esto, ¿cuál sería el organismo unicelular, obviamente, más grande que existe? O sea, hay algo que sea algo gordo, y solo sea uno. No, no. Yo sé que hay un helecho, que es el más extendido, que sí que sé que genéticamente es idéntico. No me acuerdo ahora cómo se llama, pero tengo un amigo muy friki de los helechos que me lo ha contado cientos de veces. Y había un hongo también, ¿no?, que se extendía por varios kilómetros también. Sí. O sea, eso sería el ejemplo más... Eso es. Ah, pero los hongos no es esto de que no forman auténticos tejidos o algo así, entonces se puede decir que es un solo organismo. Sí, claro. Pero es un ser vivo, un hongo así. Pero es un solo organismo. No, pero está preguntando si es un solo organismo. Claro. O sea, unicelular, ¿te refieres? Ah. No, no solo eso, pero bueno, recuerdo que en biología yo di que algunos organismos formaban auténticos tejidos y otros no, y los que no eran como asociaciones de algún tipo. No sé cómo era este, ya no me acuerdo. Y eran los hongos, ¿no?, que eran así... Sí, bueno, hay hongos que hacen asociaciones tipo microrizas con bacterias para poder crecer mejor las plantas, por ejemplo. Como los corales también, que un coral es una asociación también de un animal simbiótica y no pueden vivir... Bueno, pueden vivir el uno sin el otro, pero un tiempo determinado. No siempre. Eso, eso. De todas formas, aquí el gran problema es el tema de la evolución, ¿no? Si consideramos que algo vivo tiene que evolucionar como parte de la definición de la vida, si solamente hay una única especie, incluso solamente un único individuo, ¿cómo ahí se pone el concepto de evolución? O sea, ¿a qué llamas evolución cuando solo tienes uno, no? Bueno, podrías quizás autofecundarte. Eso ya ocurre en algunas especies y poder tener tus propios hijos, entre comillas. Hijos individuos, o sea, individuos diferenciados de ti, ya no serías el único individuo. Bueno, podría ser genético idénticamente. Cuando una célula, por ejemplo, sufre una división, es idéntica. Bueno, vamos a hacerlo en el marco ideal. Es idéntica. Podría hacer meiosis. Claro, eso es el problema de aquellos organismos que se reproducen por división celular, tienen el problema de que si algo les ataca, una enfermedad o algo, mataría a todos, porque al ser todos idénticos, no hay manera de que unos sean más fuertes y puedan sobrevivir. Por eso la reproducción sexual, que da a individuos diferenciados en distintos genéticamente, es una ventaja. ¿Y qué ventaja intuitiva puede tener, por ejemplo, en la película Solaris, ese mar que se puede comunicar con los humanos? ¿Por qué evoluciona ese único organismo mar que ocupa todo el planeta evoluciona a poderse comunicar con unos posibles seres extraterrestres que lleguen posiblemente en algún momento en el futuro? No tiene mucho sentido. Eso para mí no tiene ningún sentido. Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que mientras tú cuentes con toda... Si no tienes depredadores, ni tienes... Y te has adaptado perfectamente a unas condiciones determinadas en un planeta determinado y has conseguido reproducirte indefinidamente mientras tengas el suficiente número de nutrientes o condiciones favorables, yo creo que podría vivir perfectamente un único organismo hasta que se le acaben su forma de vida, claro. Bueno, sí, pero también es como lo que decía Carl Sagan de las nubes que ha dicho Hugo. O sea, Carl Sagan también decía de unas nubes como que en un planeta hipotético que iban evolucionando y se iban formando como ballenas gigantes y se iban comiendo como a los seres más pequeños y eso. O sea, que eso podría ser hipotéticamente también, ¿sabes? O sea, como el capitalismo. Lleva al oligopolio y finalmente al monopolio, ¿no? Eso es. Sí, entre comillas, es una teleología evolutiva, ¿no? El culmen, la parte final de la evolución, la evolución conduce a un único organismo conquiste todo el planeta, como el caso de los humanos, y en última instancia evoluciona el humano a un pos-humano en el que hay solo un único individuo que lo controla todo, ¿no? Sería el mar de solares. Es decir, demente, es un ordenador que destruye a todos los humanos porque le resultan irrelevantes y ella domina el planeta. No lo sé, yo lo veo muy poco razonable, pero bueno. No, la verdad es que es un poco raro. Bueno, o sea, la respuesta es no. Yo creo que no. No, no, no lo veo. Bueno, fíjate, Topetén nos pregunta por el chat, dice, muchas gracias por esta oportunidad. Dice, ¿podrías explicar, por favor, el hecho de que, a ver, el concepto de que para los fotones no existe el tiempo? Bueno, el principio, a ver, el concepto clave es a qué llamamos tiempo, ¿no? Entonces, en física cuántica el tiempo es una magnitud física un poquito exótica porque, a diferencia de otras magnitudes, no tiene observables naturales. Es decir, podemos construir un reloj, en mecánica cuántica podemos construir un reloj y podemos afirmar que lo que mide el reloj es el tiempo, pero no tenemos la posibilidad de construir un operador cuántico que mida el tiempo. Es decir, no podemos medir el tiempo. Esto es algo extremadamente extraño porque en física clásica no tenemos ningún problema en medir el tiempo. O sea, para nosotros en física clásica es igual de fácil medir el tiempo que el espacio, que las longitudes, que medir la masa, que la energía. Para nosotros en física clásica es igual de fácil medir cualquier cosa. Yo primero puedo medir lo que yo quiera, por lo menos en principio. Pero en física cuántica no es algo tan obvio, no es algo tan obvio. En física cuántica, ahí nos enseña Sara el libro de cuerdas y supercuerdas, la teoría de cuerdas no resuelve esta cuestión, no aporta nada específicamente novedoso a esta cuestión. En física cuántica el tiempo es una magnitud externa al sistema cuántico. El sistema cuántico no evoluciona en el tiempo, sino que tenemos que considerar dos sistemas. Un sistema y un sistema que mide y un sistema que es observado, que es medido. El sistema que es medido no tiene tiempo, pero el sistema que mide puede, conforme va midiendo, va haciendo un tic-tac en sus medidas. Primero hago una medida, hago un tic. Después hago otra medida, hago el tic. Es decir, el tiempo en mecánica cuántica es algo externo al sistema cuántico. Entonces, eso provoca que la noción de tiempo sea una noción extraña, desde el punto de vista cuántico. Entonces, normalmente tenemos que poner un reloj externo. Pero ¿qué le pasa a los fotones? Lo que le pasa a un fotón es que el fotón internamente no tiene ningún reloj. No hay nada en un fotón, porque el fotón se mueve en masa cero a la velocidad de la luz. Se mueve siempre a una velocidad constante. Hay fotones de diferentes colores, de diferentes frecuencias, de diferentes longitudes de onda. Son como vibraciones, y pueden ser vibraciones más lentas o más rápidas. Pero los fotones se mueven todos a la velocidad de la luz. Cuando un fotón se mueve a la velocidad de la luz en el vacío, él no tiene internamente ningún reloj. Y como no puede interaccionar con nada, porque claro, un objeto que se mueva a menor velocidad, que lo sea la luz, puede utilizar la luz para comunicarse, para interactuar con otros objetos y poder montar un reloj. El fotón no puede montar un reloj y no tiene ningún reloj. Si con fotones, solamente con fotones, si yo tengo tres fotones, los tres fotones se mueven a la luz en el vacío y no pueden chocar, no pueden interaccionar de ninguna forma entre ellos. Se mueven todos a la misma velocidad. No hay manera de montar un sistema en el que yo haga un tic-tac. Y la mecánica cuántica te dice que para hablar del tiempo con fotones, tienes que hablar del tiempo del observador que mira fotones. Es decir, el observador puede ser un sistema cuántico o puede ser una persona. No tenemos que hablar de observador consciente ni nada por el estilo. Observador es algo que observa, una máquina que observa. Pues esa máquina que observa sí puede tener un tic-tac, puede tener un tiempo. Pero el sistema observado, los fotones que yo observo, no tienen tiempo y no puedo construir un reloj con ellos. Entonces, la noción de tiempo para un reloj es una noción que no es física. Para un fotón es una noción que no es física. Es decir, yo no puedo hablar de tiempo para un fotón. Entonces, decir que un fotón no tiene tiempo es abusar un poco del lenguaje. Es abusar del lenguaje. Para hablar del tiempo de un fotón, yo tengo que hablar de un observador externo que va observando fotones, cómo interacciona el fotón con otros sistemas y entonces va contando esas interacciones y las va ordenando en el tiempo. Y va montando un orden causal y va montando y va diciendo, pues esto ocurrió antes, esto ocurrió después, esto ocurrió en tal tiempo, según su reloj. Pero necesita un sistema que tenga relojes para poder medir el tiempo, para poder ir asignando a las trayectorias, a las interacciones de los fotones con otros objetos, para átomos, por ejemplo, electrones. Entonces, en ese sentido, no tiene mucho sentido decir que un fotón no tiene tiempo. Pero, en principio, lo que un fotón no tiene es la posibilidad de construir un reloj. Ni interno ni externo. Y como no tiene relojes, no podemos hablar de tiempo asociado solo a un fotón. Aunque yo puedo hablar de tiempo asociado a las interacciones de fotones con átomos, con electrones, con otros objetos. Porque esas interacciones yo las puedo ir colocando en el tiempo si yo tengo un reloj. Hugo, ¿querías preguntar algo? Sí, gracias. O sea, lo entiendo como observador. O sea, dices como observador... O sea, para poder asignarle un tiempo a un fotón necesitas un observador, ¿no? Entonces, tengo como varias preguntas a raíz de esto. Una es, ¿por qué para un electrón esa premisa no se cumple? Y segundo, al fotón sí que le afecta el tiempo, ¿no? O sea, el fotón sí sufre el tiempo porque los fotones acaban por desaparecer. ¿No es así? Bueno, eso del fotón sí sufre el tiempo. En principio, como no podemos construir un tiempo para el fotón, no podemos hablar de, entre comillas, que el fotón sienta el tiempo. Para el fotón él es eterno, pero para ti, que tú ves el fotón, tú eres capaz de crear un fotón y eres capaz de destruir un fotón. Que el fotón interaccione con un objeto. Pero si el espacio se expande hasta, o sea, para siempre, los fotones acaban desapareciendo, ¿no? Pero no es por el tiempo, entonces, es porque el espacio es muy grande. No, nosotros, en principio, un fotón que no interaccione con nada, ¿qué puede ocurrir? Nosotros, cuando miramos el fondo cósmico de microondas, estamos mirando fotones que han recorrido el universo durante, pues, casi desde el principio del Big Bang, ¿no? O sea, cuando se produjeron, cuando el universo tenía cientos de miles de años, ¿no? Cuando damos 380.000 años, 200.000 años, como muy pronto, y como muy tarde, unos 380.000 años. Pues, esos fotones han recorrido el universo sin interaccionar con nada y han llegado a nosotros. Y para esos fotones no ha pasado el tiempo. Es decir, entre comillas, para ellos, como ellos no tienen un reloj, para ellos no ha pasado nada. Ellos fueron, interactuaron con un electrón en el plasma primordial y ahora, de repente, vuelven a interactuar con un detector en la Tierra. Pero entonces, cuando... O sea, si el universo se expande sin parar, al final sí va a haber fotones por ahí. O sea, tenemos asegurado que va a haber siempre fotones. O sea, a mí eso me reconforta. Sí, sí, hay fotones siempre. Y van a desaparecer también. En principio, los fotones son eternos, salvo que interaccionen con algo. Entonces, conforme el universo se está expandiendo, las galaxias se están alejando más de otras, llegará un momento, falta mucho tiempo, en el que solamente exista una única galaxia en el universo, la nuestra, y el resto de galaxias estarán fuera de nuestro horizonte. Y entonces, todos los fotones que se hayan salido, o hayan abandonado nuestra galaxia, no podrán alcanzar ninguna otra galaxia y estarán permanentemente propagándose por el universo. No les afecta el tiempo porque no llegan tarde, porque no tienen que ir a ningún lado. Están siempre llegando. Preguntan en el chat que si todo ocurre a la vez para el fotón, entonces. Claro, para el fotón todo es instantáneo, todo es eterno, todo es... O sea, el fotón, claro, el fotón no tiene conciencia, no tiene ningún tipo de nada. El fotón, ya digo, es el... Cualquier tipo de paradoja mental, cualquier intento de hablar del tiempo sobre fotones, es un intento fallido, ¿vale? Porque nos vamos a equivocar, porque no podemos hablar del tiempo de los fotones, ¿vale? Podemos hablar del tiempo entre interacciones del fotón con cosas, con un medio, con objetos, etc. Eso sí lo puedo colocar en el tiempo, pero el fotón como tal, hablar de tiempo para un fotón no tiene sentido. ¿Puedes predecir dónde va a estar un fotón? O sea, si tú lanzas un láser, puedes decir dentro de 50 días va a estar bien. Pero él no. Pero el fotón individual no. O sea, si actúa como onda sí, como partícula no. Él no tiene noción de tiempo. Tú sí. Tú puedes hablar de fotones, claro, y hablamos de fotones constantemente. O sea, yo puedo crear fotones. Crear fotones es muy fácil. Por eso tenemos luces artificiales, tenemos láseres, tenemos cantidad de cosas, ¿no? El sol mismo está constantemente viviendo fotones. ¿Y por qué no se aplica un electrón esto entonces? Porque el electrón sí tiene un reloj. Claro, el reloj, el electrón es una partícula que se mueve, tiene una masa, y se mueve por debajo de la luz en el vacío. Por lo tanto, yo puedo construir relojes con electrones. Entonces, un electrón puede tener un reloj. Entonces, la propia masa, la propia masa te marca un ritmo, te marca lo que antes se llama la longitud de onda de Copton, que es una frecuencia. Un objeto que tiene masa, por tener masa, tiene un reloj interno. Yo puedo definir un reloj con un objeto que tenga masa. ¿Pero por qué vibra una frecuencia o por qué? Claro, puedo darle una frecuencia natural a ese objeto dependiente de su masa y de su energía cinética. Entonces, eso me permite tener una noción de reloj con los electrones. Entonces, yo puedo tener dos electrones que son indistinguibles, porque los electrones como partículas son cosas indistinguibles, son cosas fundamentales y por lo tanto no tienen estructura. Yo puedo diferenciar dos personas porque tienen la cara distinta, porque tienen ropas distintas, pero el electron no tiene ningún tipo de ropaje, está completamente desnudo y son todos completamente indistinguibles. Pero, sin embargo, si uno tiene una energía cinética y el otro tiene otra energía cinética, tiene un reloj, uno, distinto al reloj que tiene el otro. Entonces, yo ahora ya puedo comunicar ambos utilizando fotones y puedo construir, digamos, usando interacciones entre ellos, construir un reloj que me permita diferenciar uno del otro. Y yo puedo decir que para ellos el tiempo pasa, porque tienen un reloj interno. Pero el fotón no tiene un reloj interno. Los electrones, claro, a ver, todo esto a veces cuesta mucho trabajo conceptuarlo porque la naturaleza íntima del electrón es muy compleja. Todo el mundo se imagina un electrón como una bolita, ¿vale? El electrón no es una bolita. El electrón es la excitación de dos campos. Hay dos campos que se excitan y que interaccionan entre ellos. Yo cuando genero un electrón lo que hago es excitar uno de los dos campos en el modelo estándar, la física teórica que nosotros usamos para entender la naturaleza, nos dice que podemos excitar uno de los dos campos solamente. Entonces, excitamos uno de esos dos campos, pero el electrón de manera natural excita al otro campo. Es como si están los dos acoplados y yo uno no lo excito, excito al otro, pero cuando excito a este otro ese se acopla al otro y se van transfiriendo. Uno, un campo, una excitación, un campo excitado, la componente izquierda del electrón excita la componente derecha del electrón. Y todo ese proceso ocurre mediado por el vacío, por la existencia del campo de Higgs. El campo de Higgs lo que hace es acoplar las dos componentes del electrón. Eso es lo que hace que el electrón tenga masa. Los objetos que tienen masa tienen masa porque están de manera continua interaccionando con el campo de Higgs. Entonces, le interaccionan con el campo de Higgs el fotón está constantemente haciendo tic-tac, tic-tac. En la nomenclatura de la mecánica cuántica se le llama un zig-zagging. Zig con Z y G, zag, Z-A-G. Zig-zag, zig-zag. El electrón está constantemente haciendo zig-zag, zig-zag, zig-zag. Tiene de manera natural un reloj porque tiene masa. Tiene masa porque interacciona con el campo de Higgs y está constantemente interaccionando. Eso no lo hace el fotón. El fotón no interacciona en principio con nada, salvo cuando interacciona con algo ya se destruye y deja de existir. Pero las dos excitaciones que los dos campos, los dos componentes del campo del electrón están constantemente interaccionando una con la otra. Pero yo digo, cuando yo genero un electrón o cuando yo destruyo un electrón, es decir, interacciono con el electrón y cambio sus propiedades y sus características, siempre lo hago con una de las dos componentes, nunca con las dos. ¿Tú destruyes el electrón o cambias la energía del electrón? En principio, el electrón es una partícula estable, es decir, es una partícula que tú no puedes destruir porque no tienes la posibilidad de transformar su energía en otra cosa. Lo que tú sí puedes hacer, la única opción es interaccionar con una antepartícula, con el positrón. Entonces, en principio, la mayor parte de las interacciones con un electrón lo que hacen solamente es cambiar su energía. Eso sí, sí. Son interacciones elásticas, pero hay interacciones inelásticas de un electrón. O sea, un electrón puede interaccionar con un bosón W, por ejemplo, con la interacción débil y puede transformarse en trinos y en otras cosas. Son procesos muy improbables, pero puede ocurrir. Pero, al principio, como las interacciones habituales de un electrón siempre son de cambio de su energía, no son interacciones de destrucción. En el fotón también hay interacciones elásticas, pero en el fotón casi siempre lo que ocurre es que se interacciona con un electrón lo que la interacción del fotón con un electrón hace que se genere una nueva excitación del campo electromagnético. Es decir, realmente es como si se generara un nuevo fotón. O sea, que cuando hablamos, por ejemplo, del Sol, un fotón en el Sol echa 100.000 años en salir de, abandonar la superficie del Sol. En realidad, no es el mismo fotón. O sea, empezó siendo un fotón que acabó chocando infinidad de veces con diferentes, sobre todo, electrones del plasma que forma el Sol y cuando acabó saliendo por la superficie ya es otro fotón distinto. Pero bueno, el origen de ese fotón fue un fotón que estuvo en el núcleo. Como las mariposas que hacen las migraciones estas gigantes. Sí. Que no es que la misma mariposa haga una migración de Sudamérica a Norteamérica, sino que son varias generaciones de la misma mariposa que van llegando de un sitio al otro. Buen ejemplo. Sí, eso es bonito, pero claro, es muy diferente. Es una cosa mucho más elemental. Pero bueno, esa es la idea. La pregunta de Hugo, el electrón de manera natural tiene un reloj y el fotón de manera natural no tiene un reloj. Entonces, yo para hablar de tiempo en un electrón y en un fotón siempre puedo usar un reloj externo. El observador cuando interacciona con el electrón o con el fotón pone que sus observaciones están marcadas en cierto ritmo, en cierto tiempo. todo eso lleva al problema de que cuando hago experimentos en física cuántica tengo que tener muchísimo cuidado con la medida del tiempo porque como yo me equivoque de reloj y crea que una cosa es un reloj pero en realidad no lo es, pueden salir cosas súper raras. Hay gente que habla, por ejemplo, del efecto túnel o que el teletransporte cuántico son instantáneos o son súper lumínicos. Entonces, es mentira. Eso es, si tú te equivocas poniendo un reloj incorrecto tienes una medida incorrecta que puede indicarte que eso es súper lumínico. Pero, ¿el efecto túnel es mentira? No, no es que el efecto túnel es mentira, lo que es mentira es que sea instantáneo y que sea súper lumínico. Sin embargo, hay experimentos en los que cuando tú lo mides pues aparenta ser más rápido que un rayo de luz que hubiera recorrido una cierta distancia en esa configuración experimental. Pero eso siempre es porque te has equivocado y has puesto un reloj equivocado. Ah, claro. Lo que pasa es que eso lleva discusiones. Algunos experimentos han costado más de 30 años descubrir cuál era el reloj bueno y por qué los primeros experimentos medían una cosa que no tiene sentido. Por eso, cuando se cogen libros de divulgación antiguos pues a veces uno lee afirmaciones que hoy en día ya sabemos que son falsas. Pero el electrón si yo tengo un conjunto de electrones dos o tres electrones yo puedo hacer que aprovechando sus relojes internos ellos se van midiendo unos con otros y yo pueda hablar de cosas que están ocurriendo en el tiempo. Es decir, entre comillas para el electrón sí pasa el tiempo. Pero para el fotón no. Para el fotón como él no tiene un reloj interno él no tiene no podemos de manera intrínseca asociar un tiempo al movimiento de un fotón por el espacio. Tenemos una pregunta de Rebufo77 que dice ¿sería posible en el futuro que existan ordenadores cuánticos de propósito general para la simulación de reacciones químicas? Sí, claro. Eso es lo que pretendemos. Eso es lo que queremos. Queremos tener. El objetivo es ese. O sea, el objetivo fundamental de los ordenadores cuánticos no es que todo el mundo en lugar de tener un teléfono móvil tenga un teléfono móvil con un procesador cuántico. Eso no tiene ni pies ni cabeza. O sea, nadie pudiendo tener una tecnología que vale 100 euros va a gastarse 100 millones de euros en una tecnología que haga lo mismo. O sea, no tiene ningún sentido. Pero si con tu tecnología de 100 euros escalada a 100 millones de euros eres incapaz de resolver un problema y con una tecnología nueva la computación cuántica eres capaz de resolver ese problema pues obviamente apostarás por eso. Entonces, los computadores cuánticos del futuro más allá del año 2050 probablemente que tengan miles de qubits, no mucho más, serán útiles fundamentalmente para simular sistemas cuánticos. ¿Y para qué sirve simular un sistema cuántico? Pues lo que más dinero va a dar es simular fármacos y los sitios activos a nivel cuántico de las proteínas y simular la interacción de fármacos con esos sitios activos y de fármacos con fármacos y cosas por el estilo. Materiales cuánticos hay muchas otras cosas que son cuánticas pero nadie tendrá un móvil con un procesador cuántico porque no tiene sentido. No, será más para hacer ciencia y para... Pero sí, ese es el objetivo. O sea, el objetivo ahora mismo lo que más dinero va a dar es la farmacología cuántica. Yo tengo una nota al respecto y es que ya con ordenadores tradicionales ya existen experimentos en que en esferas simuladas de nanómetros de diámetro ya se simulan reacciones. Ahora bien, que eso sea todavía fiable al 100%, bueno, los resultados son distintos dependiendo de la vez que los simules con qué condiciones iniciales. El problema es encontrar un propósito general, una computación de propósito general que eso es difícil. Eso nos va a quitar el trabajo en su día a los químicos orgánicos, bueno, no todos pero como el 80% porque hasta ahora las reacciones químicas orgánicas es como ensayo-error. O sea, tú tienes tu hipótesis yo creo que esto va a funcionar porque la molécula tiene este aspecto y esta reactividad y entonces tienes que ir al laboratorio y probarlo y a lo mejor no funciona y te pasas 500 experimentos, 1000 experimentos, luego también hay máquinas que ya hacen el sistema en paralelo con muchos pocillos pero es bastante primitivo. Entonces, claro, cuando lleguemos a esto que está diciendo Francis pues entonces podremos saber antes de hacer la reacción si va a funcionar o no y también si una molécula como va a encajar en la proteína y si va a ser efectiva o no porque también ahí estamos bastante ensayo-error. Muy primitivo todo, pero es lo que tenemos. Es lo que tenemos y poquito a poco va avanzando la ciencia. Hay una pregunta sobre biología de CJ Partino que dice ¿qué función de los elementos que componen una célula animal eucariota aún quedan por comprender en profundidad y qué importancia o aplicación podría tener este conocimiento? Sí, yo le he preguntado por el chat porque no entendía muy bien la pregunta y entonces ha aclarado que se refiere a ribosomas al núcleo a las mitocondrias y que si se conoce todo sobre esos elementos constituyentes. Pues lamentablemente todo no. Todo no. Cada semana se descubre algo nuevo sobre las mitocondrias o sobre los cloroplastos o sobre cualquier orgánulo celular y sobre las células. por desgracia son muchas proteínas en interacción y siendo tantas proteínas las interacciones posibles los efectos colaterales son terribles. De hecho mismamente si pensamos en las mitocondrias las mitocondrias tienen su propio ADN y son bastante estudiadas pues bueno en general porque tienen mucho interés ya no solamente por el papel de metabolismo que cumplen dentro de nuestras células o de las células eucariotas sino no sé si habéis oído hace poco que una de los booms de las mitocondrias de hace poco fue que se habían descubierto mitocondrias en sangre y es que las plaquetas pueden liberar mitocondrias que es bastante curioso o sea que cada día estamos aprendiendo cosas nuevas no todo no se sabe yo de hecho mi tesis estaba centrada en mitocondria y en enfermedades cardiovasculares y una de las proteínas que estudiábamos era para ver realmente si estaba implicada en un proceso que ayudaba a protegernos frente al infarto en miocardio con lo cual era una función nueva que se estaba estudiando y bueno ahí se ha quedado un poco pero sí que se ve que protege frente al daño por el infarto ¿el qué? ¿puedes explicarlo mejor Patricia? sí pues es una proteína que que desacopla va de electrones también porque ayuda en la cadena respiratoria a desacoplar los protones en la mitocondria hay una membrana entonces pasan protones a través de la ATPase y se genera energía que es ATP que es la moneda de intercambio de la célula porque las mitocondrias se las llama como las centrales nucleares de la célula porque es las que producen la energía entonces la proteína que yo estudiaba se supone que está implicada en el estrés oxidativo que es otro concepto que es lo que está formado por radicales libres que es lo que hace que envejezcamos entonces esta proteína lo que hace es que desacopla los protones que entran dentro de la célula para formar el ATP pues los vuelve a sacar fuera de la mitocondria entonces lo que hace es como por una serie de procesos con electrones y protones pues evitar que se forme el estrés oxidativo y proteger frente al daño por el infarto porque cuando se produce un infarto pues bueno hay una serie de procesos dentro de la célula que afectan a la mitocondria porque la mitocondria empieza a liberar protones electrones porque se que se dice se desacopla ¿vale? y se pierden las funciones normales de la mitocondria entonces esta proteína lo que ha visto es que es capaz de proteger frente al daño no sé si me explica bien o o sea reduce el estrés oxidativo ¿no? y con eso sí eso reduce el estrés oxidativo wow el maravilloso mundo de las mitocondrias sí, sí es fantástico a mí me encanta y con los ribosomas también en el tema de por ejemplo de la traducción de ADN y todo este tipo vamos para las vacunas mismamente está habiendo un montón de estudios al respecto porque hay veces de cómo se codifican pues puede servir a la hora de cómo se sintetizan o a la hora de introducir ciertos patrones para que se inicie en cierto punto o sea que es muy muy importante y no no conocemos todo hay un yo tengo ahí en el laboratorio tenemos no sé como un póster gigante de cuatro metros por cinco metros que intenta ahí como contarte un poco parte de las vías conocidas y yo creo que podría tirarme tres años y sin sin acabar de leerlo más todo el conocimiento que queda todavía por conocer porque siempre va a haber interacciones entre unas proteínas y otras y eso no nunca se sabe hasta que no te pones a investigarlo entonces siempre siempre cuando estás en el laboratorio por eso hay ciencia ¿no? porque al final estudias esto interacciona con esto es total y vas abriendo camino a camino a camino para que otras generaciones te vayan siguiendo el paso y al final hay a ciencia es que claro a ciencia no es que dé respuestas es que nos ayuda a hacer nuevas preguntas eso es y bueno y también hay que recordar una cosa muy importante y es que bueno la existencia de la importancia de proteínas ácidos nucleicos toda la interacción de las células etcétera es algo muy reciente tiene menos de un siglo o sea hasta entonces o sea que es una cosa que no podemos esperar que en menos de un siglo se comprenda algo tan complejo como una célula eucariota o una célula humana necesitamos muchos siglos para entender eso es que no no somos conscientes de todo el procesamiento que se está dando en una única célula en un único segundo nuestras células son capaces de integrar miles de millones de no sé cuántos bytes o megabytes o gigabytes o ordenadores cuánticos equivaldría a eso pero estoy segura que a muchos y luego preguntan por aquí que si que si es cierto que las mitocondrias pueden fortalecerse alargarse y mejorar el rendimiento en deportistas yo esto no lo puedo contestar me preguntan a mí pero yo no tengo ni idea de este tema yo en deportistas no tengo ni idea pero sí que es verdad que las mitocondrias se pueden fusionar y separar en un mogollón de procesos fisiológicos así que no sé responder porque no tengo ni idea en deportistas porque yo no soy especialista en deportistas pero sí que es verdad que las mitocondrias se pueden separar y fusionar y en estos procesos requiere energía entonces no sé si al hacer deporte como requiere mucha más energía para el músculo estas las mitocondrias se pueden fortalecer entre comillas en el sentido en el sentido de que se fusionen o se fusionen más rápido que en alguien que no hace deporte pero no lo sé con certeza porque no no soy experta a mí me suena que puede que produzcan más ¿no? que tenga que toque a más mitocondria por célula ¿puede ser? sí a ver en teoría cuando haces deporte necesitas más oxígeno entonces las mitocondrias tienen que producir más entonces al final estás como entrenando al músculo a las células para que no no se genere hipoxia o sea falta de oxígeno entonces al final tienes más más masa de mitocondrial entonces al final se fusiona más ¿sabes? pero tampoco lo sé a ciencia cierta porque no me voy a poner a mano en el fuego claro es que la verdad es que en deportes se dicen tantas cosas que ya no sabes distinguir el grano de la paja o sea no habría que buscarlo de manera específica yo ahora mismo tampoco sé cómo hace tal deporte específicamente a las mitocondrias digo mitocondrias y luego está Magu que no sé si la has visto Sara no eso que dice ah sí que si las mitocondrias se pueden acostumbrar al frío dice porque un tipo de programa que se llama dúo de supervivientes siempre va descalzo incluso de nieve y dice que era para entrenar a sus mitocondrias esto me parece divertidísimo a ver una de las proteínas que yo estudiaba es una familia de proteínas y hay dos dos proteínas que se llaman UCP1 y UCP2 que están relacionadas con la termorregulación pero de ahí al que vaya a descartar corriendo por el monte va a entrenar a sus mitocondrias pues no la verdad es que no yo creo que no yo creo que ha perdido un poco de que va la cosa pero bueno sí que es verdad que que hay organismos que sí que cambian su circulación y que tienen un tipo de metabolismo diferente por ejemplo los huskies la circulación de los huskies es completamente diferente en las patas que en el resto del cuerpo tiene una circulación más interna que les permite mantener mucho más la temperatura cuando sus extremidades se encuentran en contacto con no eres más externa ¿no? perdón tiene una circulación externa más es que eso lo dimos en la carrera ya no me acuerdo muy bien tiene una circulación externa mucho más desarrollada de manera que permite que haya mucho más flujo sanguíneo y que no pierdan la temperatura cuando están en contacto con superficies frías es muy interesante eso cuando estudias biología dedicas un tema solo a estudiar la circulación de los huskies la verdad es que sí no sabía que eran tan peculiares la verdad es que sí esto de la nieve y las mitocondrias suena muy muy raro sí no o sea en organismos que hivernan por ejemplo sí que se sabe que las mitocondrias con estas proteínas se aumenta la capacidad calorífica eso sí que se sabe y está estudiado pero claro son animales que hivernan y necesitan mantener la temperatura en el momento en el que están hivernando como los osos vamos sí de hecho leía hace no mucho también algo relacionado entre el número de mitocondrias y el porcentaje de grasa parda sí que se necesitaba para la hibernación o sea que esto está en continuo estudio vamos todo el rato lo que entrenó seguro fue el callo ¿no? el que va a descanso digo sí eso sí eso seguro la planta de los pies ya tenía durita 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 y es de hobby tenía seguro oye eso sí que funciona lo de ir haciendo ahí nosotros cuando estábamos en Kenia estaba todo el suelo entero lleno de cristales de latas de todo y iban todos los chavalillos por allí corriendo descalzos y yo estaba como ay que les va a pasar algo y me decía la madre como déjales si es como que llevan zapatos me decía y es verdad que es que tienen un grosor de capa de la piel que se endurece y eso les protege que estaba pensado para eso como una suela natural es decir como los animales que tampoco necesitan zapatos es algo completamente natural efectivamente y de hecho las almohadillas de los perretes si las tocáis digo que es la parte que entra en contacto con el suelo suele estar dura por eso porque ya ha hecho callo y ya pero ya sabéis chavales si vais a la montaña calzado apropiado o callo en su defecto o callo muy gordo callo te quedas sin los pies sin los dedos vamos sí porque luego eso primero que pierden los montañeros a ver yo lo siento mucho pero selección natural moderna si no eres lo suficientemente inteligente como para ir a un sitio con la tecnología y los recursos que tenemos adecuadamente pues lo siento muerte y destrucción ¿no? puede sonar un poco cruel pero es que cuando tú vas a un sitio tienes que informarte otra cosa es que tú con tu experiencia con que vayas bien preparado y que realmente haya un problema pero que otra gente se juegue la vida porque tú con todos los recursos que tenemos ahora mismo para formarnos y de tecnología para acompañarlos no tengas el cerebro suficiente selección natural moderna es como el que va mirando el móvil y cruza la calle que se hace un selfie y se tira para atrás y se cae por la cántina exactamente o el que ve un balcón y se tira es que en algún momento tenía que empezar a actuar la selección de otra manera estamos borbeando pero bueno sí estamos de cachondeo así que nadie se lo tome es broma que ya veo yo a los haters ahora Sandra ha dicho que se muera que se muera Pablo Guarnieros arroba Pablo Guarnieros en Twitter pregunta ¿la teoría de Teodor Caluza que interesó a Einstein era errónea porque no consideraba los efectos de la mecánica cuántica? claro la teoría de Caluza es de como 1920 1921 en aquel momento la mecánica cuántica estaba en un proceso de creación realmente se hablaba de algunos sistemas cuánticos entonces para lo que quería Caluza que era básicamente explicar el electromagnetismo una cosa importante que hay que recordar y esto a veces se olvida básicamente el electromagnetismo de Maxwell es una teoría de ondas pero oculta la idea de que hay dos campos el campo eléctrico y el campo magnético unas ecuaciones que relacionan ambos que oculta que en realidad son ecuaciones de ondas uno de los grandes descubrimientos de Maxwell es que en realidad eran ecuaciones de ondas el electromagnetismo es una mecánica ondulatoria y por lo tanto la luz es un fenómeno electromagnético Einstein las ecuaciones de Einstein le pasa exactamente lo mismo las ecuaciones de Einstein son ecuaciones ondulatorias son ecuaciones de ondas lo que buscaba Einstein era que la gravedad la gravitación se propagara a la velocidad de la luz en el vacío se propagara como ondas y quería buscar una ecuación de campo las ecuaciones de Newton de la gravitación son ecuaciones de campo en estados estacionarios no hay ondas todo ocurre de manera instantánea en las ecuaciones de Newton y lo que quería para compatibilizar esa instantaneidad con el límite de la transferencia de energía como máximo a la velocidad de la luz en el vacío que es lo que quería Einstein que propuso Einstein y se observó en la naturaleza y que lo cumple el electromagnetismo que es la que le da la relatividad pues entonces lo que pretendía Einstein era volver relativista la gravitación de Newton que no era relativista que tenía una propagación instantánea una ecuación de tipo campo de una ecuación de tipo campo pero él quería una ecuación que pareciera una ecuación de tipo campo en el límite no relativista es decir que pareciera instantánea en el límite no relativista pero que en el límite relativista donde hay velocidades próximas a la velocidad de la luz del vacío el comportamiento fuera ondulatorio fuera una ecuación de onda entonces te encuentras con que las ecuaciones de Einstein son ecuaciones de onda y las ecuaciones de electromagnetismo son ecuaciones de onda entonces una idea que parece como muy natural y que no solo tuvo Caluza tuvo otros investigadores en aquella época es tratar de combinar ambos es decir como parecen como más complicadas las ecuaciones de Einstein generalizar las ecuaciones de Einstein añadiendo alguna dimensión extra de tal manera de que aparecieran las ecuaciones del electromagnetismo eso lo buscó varios investigadores Bale entre ellos y bueno el que lo descubrió por primera vez fue Caluza entonces Caluza le envió el artículo a Einstein y Einstein se quedó muy sorprendido que se pudiera hacer eso pero cuando tú añades a la gravitación de Einstein las ecuaciones de gravedad de Einstein se pueden interpretar como si el campo gravitacional estuviera dividido en campo gravieléctrico y gravi magnético si tú ves esa separación entre gravi eléctrico y gravi magnético te das cuenta de que las ecuaciones para esos campos por separado son muy parecidas a la del electromagnetismo entonces lo que se le ocurre a Caluza es decir pues en lugar de utilizar un universo de cuatro dimensiones tres de espacio y una de tiempo uso un espacio de cinco dimensiones cuatro de espacio y una de tiempo entonces la cuarta dimensión espacial es la que me explica el electromagnetismo si yo planteo que existe esa cuarta dimensión pues aparecen que en las ecuaciones de Einstein se añade a las ecuaciones de Einstein una nueva ecuación de onda que yo puedo interpretar como que corresponde a el campo eléctrico y el campo magnético es decir el campo gravieléctrico de la quinta dimensión y el campo gravimagnético en la quinta dimensión yo los puedo interpretar como son el campo eléctrico y el campo magnético eso es una idea muy natural que ya os digo se le ocurrió a varias personas pero el primero que llegó a verlo fue Caluza Caluza le envió el artículo a Einstein a Einstein pasó de él completamente y hasta que Einstein se dio cuenta de que en realidad la idea era muy buena era una gran idea pero esa idea después era una idea clásica ¿vale? no había nada de cuántica no tenía sentido mezclar eso con la cuántica eso lo hizo cuando se desarrolla cuando aparece la mecánica cuántica en 1926 1927 lo hizo Klein Oscar Klein cogió esa idea y vio qué efecto cuántico tenía y el efecto cuántico cuando yo meto la mecánica cuántica en la teoría de Caluza lo que obtengo es que la carga eléctrica y la carga magnética están relacionadas entre sí de tal manera que yo puedo decir que el efecto cuántico lo que produce es la necesidad de que haya una carga eléctrica mínima y una carga magnética mínima entonces ese campo gravieléctrico y gravimagnético de la quinta dimensión necesariamente tiene que tener monopolos magnéticos y cargas eléctricas eso es el descubrimiento de Klein claro todo el mundo sabe que no existen los monopolos magnéticos no han sido observados ¿vale? puede que existan es una cosa hipotética pero no han sido observados pero por lo tanto eso hizo que esa teoría dejara de tener mucho sentido ¿no? mezclar el electromagnetismo con la gravedad exige que aparezca esas claves esas cargas esos monopolos esas cargas elementales magnéticas como esas cargas no han sido observadas pero se sigue buscando hay experimentos que siguen buscándolas y entonces digamos la aportación cuántica de Klein ¿no? después esas ideas pues quedaron ahí completamente olvidadas porque claro a nadie le interesaba una idea que es claramente fallida si yo no veo cargas magnéticas y tienen que existir necesariamente cargas magnéticas porque una predicción de esa teoría de Calusa Klein pues automáticamente pues la teoría se rechazó lo que pasa es que resurgió renació en los 60 en los 1960 porque para ciertas cosas en cuanto queremos tener una gravedad cuántica para ciertas cosas me conviene meter y quitar dimensiones pues era una gravedad en 2 más 1 dimensiones pues era una gravedad en 4 más 1 dimensiones eso me aporta nuevos grados de libertad me permite jugar con las ecuaciones con cierta libertad ¿no? y después con la aparición de la teoría de cuerdas la teoría de cuerdas su vacío clásico es un vacío en el que tengo una super gravedad tengo una gravedad con muchas dimensiones ¿no? con 3 dimensiones espaciales acompañadas de otras 6 dimensiones espaciales y una dimensión temporal esas 6 dimensiones espaciales extras lo que nos dicen es que la gravedad en teoría de cuerdas o sea el límite clásico de cada teoría de cuerdas es una gravedad que está descrita por la teoría de Calusa Klein ¿no? entonces esos 6 campos adicionales esas 6 dimensiones adicionales yo las puedo interpretar como que de alguna manera podrían dar cuenta de las interacciones que conocemos en el modelo estándar ¿no? que básicamente la simetría del modelo estándar es U1 SU2 U3 1 más 2 más 3 son 6 entonces tengo un 6 porque la teoría de Calusa Klein que obtengo como límite a baja energía clásico de la teoría de cuerdas y tengo un 6 porque el modelo estándar me dice que hay entre comillas 6 parámetros básicos de un grupo 1 SU2 SU3 pues entonces parece que podría explicar la teoría de cuerdas tanto la gravedad como el modelo estándar y eso fue la gran idea que motorizó un trabajo muy intenso en teoría de cuerdas a principios de los 70 idea que bueno que después se cayó y muy poquita gente a medida de los 70 74-75 con el nacimiento del modelo estándar la gente abandona la teoría de cuerdas solo unos poquitos continúan trabajando en teoría de cuerdas y esos poquitos a principios de 1982 81-82-83 pues son los que hacen la primera revolución de la teoría de cuerdas y vuelven a poner de moda la teoría de cuerdas y por eso la recordamos la teoría de cuerdas hubiera desaparecido como algo irrelevante si no hubiera habido esta segunda revolución de la teoría de cuerdas uno de los españoles más famosos en teoría de cuerdas Álvarez Gómez es uno de los grandes protagonistas de esa revolución de 1983 qué gran año por cierto entonces en resumen la teoría de Calusa es clásica no es cuántica la versión cuántica es de Klein y la versión cuántica una de las predicciones que tiene es incompatible con lo que conocemos de la naturaleza y por lo tanto eso hizo que esa teoría se descartara hay una pregunta por aquí comenta Pepandora para Hugo dice hay algunas nuevas tecnologías descubrimientos en la química orgánica que se puedan compartir dice a mí siempre me enseñaron que en esa área está todo visto en esa área está todo visto desmiente eso ataca ataca no vamos a ver o sea lo que aparece continuamente son nuevas reacciones por ejemplo la reacción de Vittig es una reacción muy famosa que sirve para formar dobles enlaces carbono-carbono y un problema que tiene es que genera siempre un residuo equimolar o sea que por cada molécula que quieras unir tienes que gastarte una molécula que contiene fósforo por ejemplo ahora se puede hacer de forma catalítica aunque todavía en condiciones muy específicas pero también se descubren nuevos catalizadores como por ejemplo los catalizadores de Grabs que también valen para formar carbono-carbono entonces se descubren nuevos catalizadores que son más eficientes permiten hacer las reacciones más rápido también se descubren bueno reacciones nuevas se están descubriendo de forma continua y también se descubren reacciones que se aplican digamos en condiciones determinadas pero decir que es un campo que no tenga novedades esto no es así o sea quizás se refiere pues yo que sé que bueno si el enlace carbono-carbono ya está digamos todo sabido bueno y otros enlaces con carbono pero también se están descubriendo moléculas nuevas de forma constante y hay estrategias nuevas para formar moléculas nuevas también constantemente y de hecho todos estos avances en química hacen que también la industria avance con nuevos materiales y con un montón de cosas o sea y estoy pensando por ejemplo la Viagra hacerla hace 10 años costaba a lo mejor 20 veces más que a día de hoy pues un avance importante es eso ¿no? la eficiencia bueno ahora existe el Cialis que es mejor a ver la vacuna de Pfizer a ver si no trae algún efecto secundario os imagináis sería un puntazo oye Hugo yo tengo es una tontería de pregunta lo sé que seguro que se cuenta en la ESO pero bueno los lantanidos y los actinidos de la tabla periódica estos que aparecen abajo que cuando yo era estaba en el colegio esos no se conocían esos son elementos que se han descubierto y que existen o son elementos que se han sintetizado y que creemos que pueden existir ¿se usan alguno de ellos? ¿dónde? sí que existen y o sea algunos de ellos son de vida muy corta o sea los puedes hacer y desaparecen a lo mejor en microsegundos pero muchos de ellos se pueden aislar y se utilizan por ejemplo el lantano pues se utiliza para química orgánica eso te puedo decir como catalizador se puede utilizar y después aparecen abajo porque es como las Islas Canarias sabes que en vez de meterlas o sea en vez de enseñar todo lo gordo pues haces como un apéndice abajo pero en realidad van sabes entre los metales o sea que la tabla sería mucho más ancha pero sí sí que están aislados y algunos de ellos por lo menos son estables otros tienen una vida extremadamente corta y a lo mejor algunos que están en la lista se están poniendo de forma anticipada sabes como que todavía no se aislaron pero se piensa que se va a aparecer es que eso es lo que no entendía muy bien o sea aparecen en la tabla y de hecho no tienen o sea hay algunos que aparecen ahí como el moradito a veces sí con estrellitas o sea que tiene que tener un elemento para que empiece a aparecer en la tabla periódica ¿para qué empiece a aparecer? claro porque yo cuando estaba en el colegio eso tenía pocos y ahora ya está casi completa a ver igual igual no estaba tampoco muy actualizada pero sí que se estaba intentando aislar nuevos y se sospechaba hace unos años que igual ya no se iban a poder aislar más pero ahora hay nuevas teorías que dicen que hay una isla de estabilidad que es que cuando llegas a tener un montón de protones en el núcleo en vez de ser más inestables de repente digamos que hay un pico y vuelven a ser estables entonces desde luego no está todo dicho en cuántos elementos se pueden aislar todavía y después otro detalle es que a partir de bueno desde hace unos años creo que los elementos nuevos ya no se pueden bautizar para evitar polémicas porque a veces cuando sabes dos laboratorios distintos dicen oh ya descubrí esto primero entonces muchas veces ahora se opta por llamarlo con una nomenclatura estándar y de ahí sale el unubio el uturnubio y todas estas movidas o sea que a lo mejor los nuevos nombres de los elementos gordos van a ser un poco coñazo un poco más oseras pero bueno por lo menos ya tenemos la tabla periódica bien redondita bien rellenita y con todo su huequecito hasta el 118 hasta el 118 se han sintetizado de manera artificial los últimos elementos son elementos muy inestables que tienen vidas muy cortas y entonces garantizar que de verdad se han obtenido porque claro en laboratorio después de mucho trabajo se logran pues 4 o 5 átomos de ese elemento o sea se logran muy poquitos entonces garantizar que de verdad se ha logrado que el proceso es repetible que de verdad se han sintetizado pues cuesta varios años de discusión entre los expertos que varios equipos que si los rusos los alemanes los estadounidenses lo logren de manera independiente y todos lleguen al consenso sí ya se puede lograr perfecto quién fue el primero y entonces todo eso y se está buscando se siguen buscando elementos por encima de 118 claro pero mi pregunta es si ese o sea porque yo por ejemplo puedo encontrar el aluminio puedo encontrar uranio puedo encontrar ciertos elementos que yo sé que están en la naturaleza pero este tipo de elementos que nosotros sintetizamos en el laboratorio y que son tan inestables ¿se pueden encontrar en la naturaleza? ¿creemos que pueden estar en la naturaleza? ¿o son totalmente una invención? no porque muchos son radioactivos entonces se integran muy rápidamente estos elementos de alto número atómico de estos del ciento para arriba son muy muy complicados de tienen vidas medias muy cortas y es muy complicado observar en la naturaleza pero igual se pueden producir claro o sea en fenómenos naturales pueden producirse y morir inmediatamente claro pero igual en algún tipo de fenómeno por ejemplo una supernova sí cosas esas se supone que pueden existir pero como las líneas son muy cortas no te quedas traza no te queda traza es la única posibilidad es utilizarlo en un laboratorio ajá claro vale era una tontería pero los límites teóricos rondan es que es muy complicado saber cuál puede ser el elemento químico con el número atómico más grande pero se habla del ciento setenta o por ahí como un límite teórico porque ahí empieza a haber muchos problemas de estabilidad de los propios electrones los propios electrones en las últimas capas interaccionan entre ellos y hacen que se desestabilice ese átomo y se pierdan se alejen esos electrones perdón entonces el problema no serían los protones el principal problema serían los electrones o sea no hay un momento que ya la repulsión entre protones ya supera la fuerza nuclear yo sé que hay un límite no recuerdo qué era lo mismo tiene su razón son los protones pero hay un límite en el que empiezan a repelerse y ya no se puede compensar lo mismo es el núcleo y se repelen esos protones y no hay suficientes neutrones para garantizar que se mantengan estables a mí una cosa que me llamó la atención cuando estudiamos el átomo era en plan vale el núcleo es positivo y luego los electrones están por ahí flotando y tú decías pero ¿por qué no se repelen los protones del núcleo? era en plan esto es un absurdo claro los protones en el núcleo en los átomos pequeños no se repelen porque el protón y el neutrón son la misma cosa o sea para la fuerza nuclear efectiva en los núcleos entre protones y neutrones no hay diferencia entre un protón y un neutrón entonces un protón cuando está al lado de otro protón no sabe que está al lado de un protón entonces se cuestiona cuestiona el asunto y dice ¿tú qué eres? ¿protón o neutrón? y otro le dice pues yo soy neutrón ah pues entonces no me repelo y ahora no pero ahora soy protón ahora me tengo que repeler ¿pero tú qué eres? ¿pero de qué de verdad eres? pues yo soy neutrón eso se llama fuerza de intercambio es decir los protones y los neutrones están constantemente mutando en realidad lo que existe en los núcleos son nucleones es una partícula que tiene un porcentaje de probabilidad de ser protón y un porcentaje de probabilidad de ser neutrón entonces las interacciones pues las interacciones eléctricas están completamente apantalladas por el fenómeno de que ellos no saben realmente cuándo son protones y cuándo son neutrones a mí esto se me justificaba con la fuerza nuclear fuerte ¿puede ser? claro es la fuerza nuclear fuerte efectiva y es consecuencia de esto sí pero también tiene que haber me refiero porque un neutrón sería igual que un protón más un electrón ¿no? bueno en cuanto a masa y todo eso se parece a un protón más un electrón no es la misma tienen distinta masa el protón el neutrón y el electrón tienen distinta masa el protón y el neutrón son agregados de quarts unidos por gluones los quarts tienen una masa muy pequeña muy muy pequeña y los gluones son digamos lo que forma fundamentalmente es como el campo que une a esos quarts los gluones tienen una energía enorme los el core arriba tiene una masa no sabemos qué masa tiene pero una masa efectiva del orden de 2 megaelectrón voltios por ahí entre 2 y 4 no lo sabemos no sabemos medirla no podemos medirla porque no podemos aislar la partícula y medir su masa entonces de manera muy indirecta no tenemos realmente una certeza de qué masa tiene y el core down el core abajo tiene una masa un poco mayor entre 3 y 5 4 y 6 megaelectrón voltios entonces los gluones los gluones la energía cinética que tienen ronda los 200 250 megaelectrón voltios es decir como un tercio de la masa del protón en energía es la energía típica que tienen los gluones los quarts tienen una masa 100 200 veces más pequeña entonces al tener una masa o 100 veces más pequeña al tener una masa tan pequeña los quarts realmente son irrelevantes entonces lo que yo tengo es un protón es muchos gluones con unos cuantos quarts dentro y un neutrón son muchos gluones con unos cuantos quarts dentro entonces la interacción efectiva entre un protón y un neutrón es una ellos lo que como se ven fundamentalmente es como nubes de gluones entonces no se ven como quarts individuales ahora la interacción fuerte digamos la interacción fundamental es una interacción entre quarts entonces los quarts están muy apantallados dentro de un protón y los protones son enormes comparados con la distancia típica de interacción entre quarts para que la fuerza actúe entonces lo que tenemos es una fuerza efectiva que se puede aproximar con una especie de intercambio de piones pero son modelos efectivos entonces el núcleo se entiende muy bien con una fuerza efectiva que no recurre realmente a la interacción fuerte entonces es una interacción fuerte entre comillas efectiva pero no es la interacción fundamental una pregunta o sea yo si mal no recuerdo a mí se me enseñó que la masa del neutrón era igual la masa del protón más la del electrón entonces esto no es del todo cierto tiene un poquito más un poquito más de masa pero un poquito más que claro yo nunca fui más allá de esas partículas en realidad entonces el neutrón es un poquito más pesado pero son un pelín más pesados porque yo siempre me imaginé el neutrón es como si le pego a un protón le pego un electrón entonces todo encaja de repente es neutro y la masa sube justo en eso esos eran los modelos originales los primeros modelos del neutrón cuando el neutrón es una partícula muy reciente porque se descubrió como en el 33 1933 las primeras teorías sobre 1920 eran eso eran que realmente tengo dos partículas tengo unas partículas que son protones rodeados de un electrón dentro del núcleo o tengo una partícula diferenciada que es el neutrón distinta del protón es una discusión que se planteó Geiger no Geiger como se diga Geiger el de los detectores de radioactividad Geiger ¿cómo se llama? el detector Geiger o así se llama probablemente Geiger si es alemán sí Rutherford y Geiger eran los dos que propusieron esa idea del neutrón del neutrón como partícula diferenciada o sea en los núcleos yo no tenía electrones rodeando a algunos de los protones para que fueran neutros para que se reportaran como si fueran neutros sino que había una partícula nueva neutra pero eso era una idea muy teórica hasta que no se descubre de verdad la partícula en el 33 es una cosa que pudieron haber descubierto la hija de Madame Curie y su marido los Pierre Joliot Curie pues ellos observaron ese resultado Irene y bueno se descubrió por Chadwick creo que se llama Chadwick la descubrió y recibió el Nobel por eso y ya se ve una partícula distinta pero yo digo cuando descubrimos que están hechos de quarks vemos que realmente es algo muy muy efectivo o sea la energía de un núcleo un protón y un neutrón son dos cosas casi indistinguibles se distinguen por la carga eléctrica pero la carga eléctrica da una fuerza extremadamente débil comparada con la interacción fuerte la interacción fuerte es una fuerza pues eso cientos de veces más fuerte vale o sea y para que esa deje de ganar pues hay que tener se dice a día de unos ciento setenta protones para que eso de ese orden hay problemas de estabilidad había problemas de estabilidad en los núcleos entonces se consideraba que era como el límite teórico pero no está muy claro claro por esta teoría también de la isla no de estabilidad hay un límite teórico al número máximo de protones en el núcleo Hugo luego me haces un dibujito de la tabla periódica y qué elementos me puedo creer y cuáles no porfa nos lo pones en Twitter hasta el 118 hasta el 118 ya oficialmente no yo quiero saber cuáles se han inventado en el laboratorio y cuáles puedo encontrar en la naturaleza realmente el más grande bueno voy a dejarlo que quiero saber cuál es el más grande que encontramos en la naturaleza claro es que eso es relativo porque como en la tierra vamos a dejarlo en la tierra descubrimos nuevas en la tierra o sea si fuera en el sol no te vale por ejemplo no en la tierra te voy a poner tarea difícil yo no recuerdo cuál es pero sí se conoce oye os imagináis una tabla periódica con los nombres puestos por físicos elemento con muchos protones elemento con un poquito más de protones iba a ser un poco confusa bueno por eso tenemos a la gente que usaba sus nacionalidades como Marie Curie de la que hablaba Francis y el polonio si no era polonio sí hay varios casos no sé en los en principio hay cierta cierta libertad a la hora de colocar los nombres lo que pasa es que después lo tiene que aceptar la comunidad sí por aquí vamos a dar gracias a José Ramón que se ha suscrito durante nueve meses en el nivel uno ¡yujú! sí, sí, sí y por aquí tenemos una pregunta de Simplissimus que dice si existiera la posibilidad de que un ser humano pudiera ser concebido en Marte en un ambiente laboratorio ¿vale? ¿tendría alguna posibilidad de adaptarse a vivir ahí a Tierra si regresase con unos 10-15 años de edad? ¿cómo, cómo? repite otra vez la pregunta imaginar que creamos en Marte un ser humano completamente adaptado a vivir allí ¿vale? un ser adaptado que pudiese respirar fuera claro he dicho que sí claro no, es un hombre eso no es un ser humano si no oxígeno no va a dar vivido bueno, pues así claro pero bueno, sí si estuviera en una pues en una atmósfera cerrada ahí ¿no? si fuera como la película de Marte sí que vive ahí en su atmósfera protectora a ver si tú haces nacer un humano en Marte te da igual que estés en Marte que estés aquí porque pueden nacer allí porque le estás simulando las condiciones de la Tierra claro pero él está poniendo como que si tú dices de crear un marciano eso es creamos un marciano claro sería un marciano porque ha nacido en Marte claro pues la respuesta es no porque tú estás creando algo que está adaptado a vivir en un ambiente eso es y simplemente por la manera de respirar y los componentes de la atmósfera que la atmósfera de Marte es completamente distinta a la atmósfera de aquí y la radiación de Marte es completamente distinta a la radiación de la Tierra pues no no podría sobrevivir eso es yo creo que no vamos es mi apuesta de que no un ejemplo de esto muy chulo lo podéis ver en la serie porque esto lo aborda muy bien la serie The Expanse te habla un poco no la he visto todavía de la gente el ser humano ha colonizado Marte ha colonizado la Luna y se ha ido al cinturón de asteroides y claro al cabo de unas décadas hay gente que nace allí con condiciones de gravedad cero esas personas no se parecen en nada a las de la Tierra obviamente porque los músculos están atrofiados no soportan la gravedad y en los primeros episodios tienes ejemplos de cómo les torturan en la Tierra simplemente dejándoles de pie en gravedad porque claro su cuerpo no soporta la gravedad entonces para ellos es un dolor impensable claro y luego por ejemplo la gravedad es muy importante o sea si tú puedes nacer en Marte el desarrollo de un feto en Marte por causas de la gravedad sería totalmente diferente o sea nunca pensamos en todos los procesos que se dan para que se forme un organismo dentro de por ejemplo un mamífero dentro de un útero pero ocurren migraciones de células que sabemos que ocurren precisamente porque tenemos un gradiente de gravedad establecido y sabemos que ese tipo de gradientes no funcionan fuera de la Tierra porque no estamos como adaptados por así decirlo a crecer en un ambiente con una gravedad diferente no se sabe todavía por qué es como que tienen tropismo como que saben y no solamente es un tropismo químico es decir un tropismo es que tienen preferencia de ir a un sitio particular y químico porque se liberan ciertas sustancias y van y son atraídas sino que también se sabe que hay fuerzas de la gravedad que influyen en esto de manera que yo creo que sería completamente diferente ya no solamente en que nazca sino en el propio desarrollo y que puedan hacer quizá un marciano no pudiesen hacer aquí en la Tierra siquiera o sea podría seguir teniendo sus hijos en Marte y podría venir con ciertas máquinas adaptadas a la Tierra igual que nosotros hacemos el Marte o haremos el Marte pero probablemente quizás tendría que ir a dar a luz otra vez a Marte no lo sé de hecho lo que nos ocurre en gravedad cero al ser humano se está investigando constantemente en la Estación Espacial Internacional tenemos el ejemplo de los dos gemelos los hermanos Kelly que Scott subió a la Estación Espacial y se tiró un año y su hermano se quedó aquí en la Tierra y fueron monitorizando a ambos y a día de hoy hace muy poquito han salido esto fue hace dos años y hace muy poquito ha salido un nuevo paper explicando todos los procesos que le han ocurrido a Scott ahí arriba bueno pero ahí arriba también influye lo que hablaban también la radiación la radiación y el estrés oxidativo a la que es sometido cada uno yo creo que no llegas a viejo en gravedad cero no llegas a viejo ni de broma por mucha gimnasia que es por mucha gimnasia otra cosa es que tú crees una gravedad diferente en otro planeta pero no vas a poder crear un planeta entero con cierta gravedad o sea podrás crear plataformas en las que exista cierta gravedad que tú estás generando pero es muy complejo yo creo vamos a tener un problema con Marte con Marte o le activas su geología de nuevo o no no hay mucho que hacer creo que la gente se lo está flipando un poco con Marte sí porque a ver el problema que tiene es que no tiene una atmósfera te están atacando la radiación a saco pero bueno la gravedad de Marte ¿cuánto es comparado con la Tierra? ¿la mitad o algo así? no, no es un poquito menos que la de aquí no es tan pequeña sí es peor la luna la luna mucho más pequeña Marte en ese sentido no pero sí que tiene otros problemas por el tema de no tienes una atmósfera protectora es una serie de la aceleración de la gravedad en Marte son 3,7 metros por segundo cuadrado y en la Tierra 9,8 3,7 en Marte ostras sí es menos de la mitad es un monte pues entonces yo ya digo Marte es condenado disculpad pero no se va a terraformar Marte es complicado bueno yo creo que sí que vamos a ser capaces no sé si de vivir allí pero de vivir allí bueno, terraformar igual pero vivir que claro con esa gravedad tan baja ahora yo creo que deberíamos de preocuparnos mucho más de lo que tenemos aquí sí nos estoy olvidando mira, dice rebufo77 dice la gran pregunta para Marte es si existió vida allí y si dicha vida es compatible con nuestras estructuras de ADN o es distinta hay que esperar a las muestras que vendrán en 2030 a ver el tema de Marte es que tuvo una hasta hace no mucho tuvo una atmósfera tuvo un efecto invernadero causado por su vulcanología y tuvo una atmósfera bastante densa llegó a tener ríos llegó a tener océanos o sea que tenía agua entonces se supone que tenía unas condiciones bastante favorables lo que pasa es que estuvo muy poquito tiempo con esas condiciones no sabemos si fue suficiente para que se creara vida no sabemos nada por eso se están mandando sondas ya ya nueva ¿cómo se llama? que yo ahí sigo llamando Perseverance ¿no? Perseverance sí, Perseverance Perseverance va a buscar tiene algunos de sus experimentos son para buscar si hubo vida ya se hicieron ya se tomaron muestras se hicieron varios experimentos y parecía que sí y a la vez que no entonces no se sabe sí se supone que decían que en el hielo porque hubo glaciaciones también en Marte que podría haber restos de vida o eso no se cree claro si surgió la vida en Marte en la época en la que estuvo bien que eso fue hace se acabó hace 3.700 millones de años o sea tuvo como 400, 500 millones de años en los que pudo surgir la vida ¿no? en la Tierra no se sabe cuándo surgió qué rápido fue el proceso pero hay algunas hipótesis de que pudo ser bastante rápido ¿no? entonces si surgió vida microbiana en Marte pudo quedar aislada por esos hielos el gran océano que prácticamente cubría casi todo Marte desapareció pero quedaron hielos que podrían tener bolsas de agua donde pudo gastarse esa vida a ese ambiente si esas bolsas de agua se han mantenido hasta la actualidad podrían seguir conteniendo esos organismos ¿no? organismos muy primitivos muy básicos pero quizás adaptados a ese entorno y como ese entorno ha cambiado relativamente poco pues pueden haber sobrevivido pero claro eso encontrarlo va a ser muy difícil claro es que quizás las películas nos han hecho creer que si encontramos marcianos que por marcianos yo entiendo un organismo que vive en Marte vivo ¿no? tal y como lo conocemos se cree que van a ser como los de las películas de dos metros y con y con unas extremidades pero probablemente si encontramos vida en Marte que yo no lo veo tampoco tan descabellado en el sentido de las condiciones de vida que hubo no ahora sino no que lo encontremos ahora sino de que existiese en el pasado yo no lo veo tan difícil pero pero probablemente no sea como lo vemos a las películas sino que se parezca más bien a a un cultivo de bacterias de hecho hay algún tipo de fósil pero es muy complicado en los fósiles bueno los fósiles es muy complicado sobre todo si ya tenemos problemas en la tierra con el tema de los invertebrados encontrar ya fósiles con bacterias es muy muy complicado porque al menos en los invertebrados algunos de ellos tenían conchas que podían rellenarse y formar moldes que es lo que conocemos como fósiles pero en algunos de ellos pero pero con una bacteria es imposible lo veo muy complicado esta es una de las razones por las que no se mandan los robots que mandamos a Marte todo lo que se manda se manda a zonas relativamente aburridas no se mandan a zonas con agua ¿por qué? porque se piensa que claro como es imposible aislar al 100% esos robots de bacterias de la tierra y de cosas de aquí podríamos contaminar bueno realmente hay un protocolo ultra mega estricto en todo el material que se manda bueno excepto el mask que hace lo que quiere todo el material que se manda y de sondas que cuando se envía al exterior hay un protocolo en protección de la vida de fuera y precisamente es para hacer bien los experimentos porque imaginaros que nosotros enviamos algo aquí que está contaminado y que puede adaptarse de algún tipo de manera y creemos que vive allí ya y no es que nosotros lo hemos pues como el mejillón tigre aquí en España que viene de otro lado y entra en el río y se adapta y entonces sobrevive y prevalece pues esto sería igual pero existen protocolos muy 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 fuertes que la gente lo sepa para evitar este tipo de hecho se realizan todo lo que se manda va esterilizado va pero siempre hay un pequeño porcentaje de posibilidades de que se nos escape algo como para eso en Curiosity que iba completamente esterilizada pero ¿qué pasó? el lanzamiento se retrasó Curiosity quedó almacenada y la bolsa donde iba metida completamente esterilizada tenían poros se le hicieron poros entonces entró atmósfera terrestre y cuando abren Curiosity cuando Curiosity aterriza en Marte empieza a tomar muestras los científicos dicen eh oye esto esto me suena mucho esto parece de la Tierra era de la Tierra bueno pero es distinto detectar un material que detectar algo vivo en el sentido de que algo vivo de la Tierra uno no sobreviviría a la radiación con la que van equipados ahora muchos de estos que eh sondas que lo que usan es precisamente no sé si es uranio ¿qué es Francis? eh te refieres a que al RTG al eléctrico es plutonio sí es plutonio y pues cualquier forma de vida tan cerca del plutonio evidentemente ya se habría eh no te creas hay bacterias que les gustan bueno sí pero que es muy raro que que sería algo muy muy complicado creo que una que la radio dure se venga con nosotros aunque sería punto pero bueno es un tema que hay que tener cuenta claro el tema de la contaminación y hay que evitarlo y por eso y por eso es importante también que existan todo este tipo de protocolos de protección del espacio ¿no? yo creo que últimamente se nos está yendo un poco la olla muchos de estos experimentos que buscan vida lo que buscan en realidad son relaciones orgánicas ¿no? sí claro los residuos orgánicos de un organismo que hayan en el viaje o al o al en el aterrizaje por el contacto con la atmósfera por lo que sea esos residuos orgánicos están allí y pueden frasear los instrumentos si es todo este tema que se hablaba de la fosfina y los nitritos y cosas en venos los catratos ¿salió algo nuevo de lo de la fosfina? no en principio hasta que no haya nuevas medidas observacionales eso es algo costoso de hacer no va a haber mucho lo que sí salió fue la discusión sobre el artículo hubo varios artículos que no pudieron replicar los datos bueno sí eso fue ya es un poco antiguo no sé si lo conoces o no hubo el problema que hubo con la o sea a ver esto no es gente que hace o sea que contrata a tiempo de un telescopio para observar algo sino es gente que toma datos públicos y los analizas de manera nueva entonces tú tomas datos ya existentes y los analizas ellos tenían unos datos del James Clerk Maswell Telescope que eran muy confusos y que mal interpretados tú llegabas a la conclusión de que podía haber fosfano podía haber fosfina pero tenías que tener ahí una interpretación bastante bastante sesgada hacia el sesgo de confirmación entonces ellos dijeron si queremos publicar esto nadie nos lo va a aceptar entonces si queremos publicarlo tenemos que buscar más señales de este tipo de línea espectral de absorción de la fosfina y la podemos observar en datos de alma entonces cogieron datos de alma públicos los tomaron e hicieron un análisis similar al que habían hecho con la señal del James Clerk Maswell Telescope y observaron la fosfina pero no solo observaron la fosfina sino que observaron la fosfina con una variedad de sigmas o sea una señal súper clarísima una cosa absolutamente exagerada ahí había fosfina sí o sí y la cantidad que había la cogieron de los datos del James Clerk Maswell tienen un truco ahí un poco extraño es decir la cantidad la estimamos con uno y la señal muy intensa la estimamos con otro ¿qué pasó? pues que la gente que cogió esos datos lo volvió a analizar y dijo no, aquí no hay fosfina ni de coña aquí en estos datos almacenados que son públicos los podemos tomar y analizarlos entonces esta gente dijo no, no aquí no puede ser verdad que los primeros que repitan nuestro análisis no vean la fosfina no vean nada salía a un sisma y medio no llegaban ni a dos sismas cuando ellos lo habían observado como a seis siete sismas entonces aquí tiene que pasar algo entonces la gente de ALMA dijo uy lo mismo es que nosotros no hemos publicado los datos buenos vamos a reanalizar los datos entonces ellos van a hablar con los primeros investigadores y reanalizaron los datos ¿a ver vosotros qué habéis hecho con nuestros datos para que salga eso y que a los otros no les salga ah, pues hicimos tal y cual ay, es verdad pues nosotros lo podíamos hacer nosotros venga, vamos a quitaron los datos de públicos de la web y reanalizaron los datos con parte de la técnica de análisis que han utilizado que se basa un polinomio de grado 12 para ver una serie de oscilaciones de los datos y republicaron los datos para que saliera la señal del primer artículo de la focina pero ahora con esos nuevos datos no sale sale como con tres sismas y pico o sea que todo apunta a que nada a que todo es una cosa de secos de confirmación bienvenidos a la biología y replicación de los experimentos en el laboratorio nuestro dilema del día a día ya te digo y esto no es replicar en unos experimentos sino que los datos son los datos los datos son los que hay se tiene los datos en RAW y los datos en RAW son datos extremadamente ruidosos porque el tipo de análisis que quieren hacer o sea hacer espectroscopía con radioteloscopio es trabajar con ruido tú tienes ruido y es tratar de buscar en el ruido algo que no sea ruido entonces eso es muy complicado porque te requiere un conocimiento muy íntimo de la señal esperada entonces ahí hay dos líneas espectrales que están muy próximas entonces la línea de absorción que observaban era como el doble de ancho de lo que tenía que ser pero no pasa nada no pasa nada como hay dos líneas muy próximas pues en realidad es que la suma de ambas da lugar a esa señal el doble de gorda y tú dices bueno pues venga no lo creemos pero tú sabes exactamente qué cantidad hay de la otra para poder sacar esta no, no, no lo sé pero bueno imaginemos que hay la que tiene que haber para que me salga la señal que yo quiero y entonces ese tipo de análisis es que suena suena mal suena de esto cuando yo hacía experimentos que sabes quería que me diera y sabes y buscaba el mejor caso posible pero obviamente eso nunca lo puedes publicar bueno eso se publicó y hay muchísima gente que lo defiende en el podcast de Coffee Break Héctor Soca defiende no sé ¿conocía a la muchacha esta Grips o no la conocía? bueno no sé si la conoces pero confía mucho en su análisis no dice no, eso te lo tienen que haber hecho bien porque sí pero yo digo a mí que no tengo nada a favor ni en contra de ella y de su grupo pero me molesta mogollón que haya habido lo que ha habido o sea porque lo que ha habido es un magreo de los datos para reforzar su señal ha sido reforzada y otros instrumentos no lo han observado ellos intentaron observar otras líneas espectrales no la vieron con otros instrumentos y bueno hay varias sondas espaciales que se van a acercar a Venus que van a utilizar asistencia gravitacional en Venus y que van a medir la forfina Solar Orbiter está ya a puntito de empezar su flyby hay varias que van a acercarse en los próximos años pero va a haber nuevas señales pero casi todo casi seguro es que no hay no hay o sea ahora mismo ya dicen que lo de 20 partes por millardo que era la noticia hay 20 partes por millardo 20 partes por millardo la noticia era 20 partes por millardo sí era algo así como 20.000 veces más de lo esperado y ahora hablan de al menos una parte por millardo han quitado el 20 y han dejado en una parte wow ¿vale? bueno pero igual sería significativo 20 partes por millardo con unas 7 sigmas y ahora es como una parte por millardo como unas 3 y media mira Wicked nos 3 y media es el 99% de confianza estadística o sea está alta una confianza estadística buena Wicked nos comenta que la Bepi Colombo pasó hace un mes sí pero no pasó suficientemente cerca volverá a pasar como en junio o así del año que viene no recuerdo la fecha en el verano del año que viene vuelve a pasar y va a pasar más cerca y ahora sí se espera que pueda observar la señal porque en el paso que ha habido ahora era bastante lejano y nadie esperaba y además hubo que hacer todo el desarrollo de la técnica de análisis de sus datos para preparar el instrumento hubo que hacerlo como en un mes menos de un mes 20 días o así entonces era demasiado poco tiempo para poder hacer todo el software de análisis de preparación del instrumento para que maximizara las posibilidades con un año de tiempo ya en el segundo Friday se va a poder se espera va a poder ir a tiro fijo y si no observa la señal volverá a decir el grupo de grips es que es una señal que aparece y desaparece es una señal estacionaria estacional entonces no pasa nada nuestro artículo sigue firme pero bueno la verdad es que tenía cosas como el polinomio de grado 12 con el cual tuvimos un poquito de cachondeo nosotros en Coffee Break y pero tal vez el tema de que se hizo un poco de defender a estas chicas este paper fue porque cuando se empezó a ver que los datos no eran lo que ellos habían publicado no eran tan convincentes hubo muchos papers atacando atacando pero a machete atacó de hecho uno de los papers fue muy duro en el lenguaje no puede ser tan que casi podíamos calificar de casi de machista o sea porque pedía cosas que habitualmente no se suelen pedir y no pedía la retracción del artículo sí aquí fue muy feo entonces sí que a ver tú puedes decir pues mira se han confundido o han tenido errores o esto no lo hagas pero no ser tan tan bestia no 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 atacar de esa manera sí pero bueno mi opinión personal es que yo no soy experto no tengo ni sorrididad del tema pero mi opinión personal es que estamos ante el mismo caso que lo que pasó con con el como era con el fósforo con el las bacterias que vivían en fósforo en fósforo no sé ¿bacterias que vivían en fósforo? en las que ¿cómo era? arsénico perdón las de arsénico ah sí sí las bacterias del arsénico que claro es una cosa diferente porque hay que pero ya os digo va a haber nuevos instrumentos que van a medir eso o sea va a haber instrumentos que van a buscar específicamente la fosfina y bueno probablemente la cantidad de fosfina que hay sea muy pequeña pero si es eso si es como mil veces más pequeña si es del orden de una parte por billón o algo así es lo esperado o sea fosfina hay en Venus hay fosfina en Venus y de origen vulcanológico lo que era sorprendente es que la señal observada de esta manera era como eso mil veces veinte mil veces más grande de lo esperado oye chicos una cosa que han puesto aquí un comentario entonces lo voy a leer porque para hacer una corrección que dice Antonio Oroga dice que el plutonio del RTG que no es militar es un isótopo que emite radiación alfa que el contenedor retiene sobradamente y algo de gamma de hecho con este plutonio se hicieron pilas para marcapasos blindadas eso sí si no recuerdo mal no tiene esos problemas es decir que no mataría esa radiación si va contaminado el instrumento pues vaya sí sí en principio no somos peligrosos pero bueno no se recomiendan no se recomiendan sobre todo por el tema de eso de que plutonio que ahora mismo básicamente se produce en Rusia y los estadounidenses no les gusta mucho usar ese tipo de RTG en sus misiones pero no les queda otro remedio en ciertas misiones por ejemplo a los planetas gigantes no les queda otro remedio que utilice ese tipo de RTG y si además si quieres que tu roberture a la mínima tormenta solar no fenezca vas a necesitar tienes que utilizar eso en principio está prohibido fabricarlo porque hay que fabricarlo artificialmente en reactores nucleares y y entonces los únicos que oficialmente lo están fabricando son los rusos ah eso no tenía ni idea creo que Irán quería hacer algo pero no sé si llegaron estos hace muchísimos años no no sé Irán claro tiene que vender que hace cosas civiles en lugar de cosas militares porque no cierran el el tinglado pregunta Pablo Daniel si Encélado es un buen candidato para la vida yo creo que sí que tenemos lunas como Encélado muy muy interesantes esos géiseres de agua prometen contarnos a los que no supamos nada de Celado que de dónde es luna pues Encélado es una luna que una de las lunas de Saturno está por ahí ya dando buetecitas y cuando pasó por ahí la Cassini se dio cuenta de un detalle pues que emitía unos chorros sabes que Cassini estuvo dando vueltas por Saturno y se acercó vamos se acercó en su paso pasó cerca y vio aquellos chorros y determinó gracias a las observaciones realizadas se determinó que eran géseres de agua Encélado es un planeta con una capa digo un planeta perdón 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 es una luna Encélado es una luna completamente helada entonces tiene agua helada una costra de agua helada y se piensa que debajo de esa costra hay agua líquida esa esa agua líquida está tiene fuentes termales está caliente debido a su actividad geológica y a Saturno que lo tiene cerquita entonces debido a esto esos chorros de agua caliente se eyectan por encima de ahí en el roper de hielo y sale y provoca esos jets entonces esto lo hace interesante porque si tienes agua y aparte está calentita pues puedes tener ahí un posible candidato para la vida bastante interesante ¿y hay proyectos para enviar algo allí? sí pero a largo plazo para la década de los 30 por ahí porque vi a los tipos que quieren crear una especie de robot drone que excave la capa de hielo y se mete en el agua lo cual a mí me parece una locura de ambicioso sí eso es casi imposible yo lo pintaría de amarillo y mandaríamos ese submarino amarillo sí sí creo que el amarillo de hecho el prototipo que estamos haciendo en serio qué fantasía pero eso que son a lo mejor no se sabe el grosor que tiene eso pero igual son 50 kilómetros de hielo no tanto en el cerrado del orden de 5 kilómetros pero sí ¿solo 5? sí bueno mira pero así estamos fracturados se ven fracturas entonces pero claro meterte por una fractura 5 kilómetros de hielo en la tierra es extremadamente difícil imagínate en el cerrado todo automático y perdiendo completamente la señal cuando esté yo que sea aparentemente bajo el hielo que tiene que saber volver al mismo agujero tiene que ir y volver sí es una cosa muy compleja muy compleja ojalá pero para algo está la ambición humana ¿no? o te dejas la antena fuera sería el grosor del océano al menos en el polo sur el océano de agua líquida podría llegar a tener 50 kilómetros incluso más igual me quedé yo con ese dato pero la capa de hielos son unos 5 kilómetros más o menos entonces ya está una rascadita y bueno sí parece poco pero son 5 kilómetros a ver pensarlo lo que os cuesta en invierno rascar el hielo del parabrisas del coche pues imagínate que es de milímetros imaginaros esto pero de kilómetros encima del coche madre mía pero es que yo creo que el coche se pega a traición lo que sí se cree hombre que en la propia superficie del polo sur podría haber emergencia de ese agua o algo así y de partículas incluidas en el agua o sea podría haber algún tipo de materia si hay vida dentro del océano puede que algunas bacterias pues acabaran siendo eyectadas por el vulcanismo al exterior y entonces en la propia superficie podría haber algún tipo de depósito algún tipo de es la que tenía color naranja manchas naranjas también en celado en celado manchas naranjas sí creo que es manchas naranjas voy a buscarla ya porque sí tiene como manchas naranjas a ver sí a ver si va a ser algo eso no sé mucho optimismo siempre porque puede ser cualquier cosa que sea vida es como no pero sí que en algunas fotos se ven como manchas naranjas en el celado la verdad es que en sí si buscáis en internet imágenes de en celado es muy bonita es esa bolita azul super cookie que veo muchas ilustraciones pero no veo fotos reales luego busco en Padme Cassini tuvo hizo fotos muy buenas si entras en la página web de la NASA acaba de entrar sí 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 ya tiene de 2020 sí no sé si los oyentes lo saben pero NASA comparte prácticamente todo entonces si alguna vez queréis información sobre cualquier misión en la propia página web de la NASA la tenéis pero aparte si necesitáis sonidos de Venus tiene de todas las misiones no solo de NASA también hay cosas de ESA tiene también recursos de imágenes imágenes modelos 3D todo lo que te puedas imaginar lo comparten y es gratis para descargar o sea muy recomendable puedes ver los selfies que se hacen sus ondas también por ahí que son bastante bonitas así sí no la verdad es que yo por ejemplo los modelos 3D de las misiones de la NASA los uso para mis videojuegos porque es muy costoso hacerte un modelo 3D bueno entonces te descargas el modelo tú te realizas el mapado te realizas lo que viene siendo el escenario y ya pones esos modelos por ahí y muchos están hasta animados están muy muy bien así que recomendable sí que lo he hecho de menos por ejemplo en otras otras agencias como la ESA que se ve que no tienen tanto dinero para hacer estas cosas a ver somos los pobres europeos no la pasa que la ESA tiene otro tipo de política y aquí el es decir el NASA te obliga a publicar ese tipo de imágenes a publicar ese tipo de datos de manera pública para que cualquier estadounidense y por ende cualquier persona del mundo pueda utilizarlo para hacer ciencia pero en Europa es un proyecto de investigación o sea te han financiado un proyecto de investigación tú montas no sé qué tú tienes tus datos tienes tu instrumento montado en un aparato que la ESA te ha lanzado al espacio pero la ESA pues no te obliga a hacer ese tipo de comunicación pública porque considera que bueno que el experimento es tuyo y tú eres el que tienes que decidir por tu cuenta con tu proyecto europeo lo que te diga el proyecto el proyecto te dice que tienes que difundir tu resultado para que todos los ciudadanos europeos puedan disfrutar de ello y tú eso lo interpretas como te dé la gana la NASA no la NASA te dice no, es mi servido tú tienes que publicar todo ese tipo de información y yo te dejo ciertos embargos ciertos tiempos en los que puedes no publicarlo pero tienes que publicarlo a ver es que así igual así la ESA quiere tener más clientes los que por lo que sea no quieren subirlo todo dicen pues voy con la ESA mucha gente lo ha criticado mucha gente ha criticado a la ESA por eso por una actitud de no publicar las cosas hasta que estén publicados en revistas y cosas por el estilo la NASA envía a veces imágenes en RAW y hay mucha gente aficionada a procesar esas imágenes y obtener resultados no son resultados científicamente valiosos pero sí de punto de vista divulgativo son muy valiosos y molan y también desde el punto de vista científico porque no sé si os habéis entrado de bueno Francis sí pero hace un mes o dos como mucho salió un paper muy curioso gracias a que una astrónoma aficionada que se dedica a coger imágenes de Hubble y las procesa entonces coge las imágenes en crudo de Hubble las procesa y las publica en Twitter entonces publicó una y llegó un científico y dijo oye esto de una galaxia y dice estos jets que salen estas sombras asemejan que pueden ser y de ahí salió un paper para que veáis lo chulo que es compartir datos y lo maravilloso que es tener astrónomos aficionados también no si todo el mundo es capaz de publicar papers menos yo no el paper el paper ya publicó el paper oye ayer enviamos pero respuesta no muy pronto que si te contestan pronto es malo es malo enviaste muy fuerte enviaste muy arriba o enviaste una cosa más o menos algo razonable vale un impact factor de 9 está bien bien de todas formas el paper no lo publicó la astrónoma aficionada lo publicó el científico y la la añadió sí bueno por lo menos iba en agradecimientos no no pero soy coautora y todo debería porque hizo una parte importante si solo fuera agradecimientos me parecería bueno no conozco el caso en astronomía es bastante habitual cuando usas datos o procesados de amateurs o un amateur es una persona que interviene en las ediciones y lo pones de coautor incluso en casos súper extremos o sea hay coautores de 5 años de 7 años que suerte en biología no pasa eso no en biología es muy difícil además yo se lo creería que hubiera aportado algo a esa persona pero en astronomía eso pues a veces ves un resultado ves una no sé qué y le das y hay casos así como muy exóticos un perro a lo mejor bueno ya eso son casos del gato el famoso gato ese que publicó un artículo son casos ya exagerados eso sí eso es gente que es muy troll a la hora de publicar papers pero bueno en España yo ya conozco personalmente de personas no puedo mencionar su nombre y apellido de gente que ha puesto a sus niños recién nacidos como coautores es nepotismo en la carrera científica no me lo creo pero claro no sé si el chaval pero eso es legal en principio nadie lo prohíbe porque nadie sabe o sea a ver tú pones yo me llamo Francisco Villatoro si yo pongo el nombre de mi hijo Villatoro como coautor pues hay dos Villatoros en los artículos quién va a mirar si esa persona es una persona pero eso no es ético tú no pones tu afilación qué afilación pones a un bebé la misma de tuya la tuya pero eso no está indexado o sea tú tienes que estar ¿no? sí pero bueno eso no es ético se ha hecho no 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 es ético desde el punto de vista científico no es ético no se debe de hacer pero hay gente que lo hace bueno pues eso indica en el tipo de científicos que son el hijo o la hija en su momento cuando lleguen a la adulta se convierten en científicos sí se convierten en científicos y se convierten en científicos de esa área de conocimiento que no usen eso en su currículum de año claro porque además tendrán de tal manera es que vergüenza que tu primer paper tuvieses un año ¿no? no es un genio es un genio claro ahí lo chuli del asunto sería que el hijo o la hija se hicieran ingenieros con estas cosas no puedo de verdad pero que que bueno que hay gente así patológica entre comillas que hacen cosas analíticamente no científicas científicamente eso no se debe hacer ¿vale? pues el caso es que tuvimos en nuestro departamento vino una persona de otro país que no voy a decir de dónde que según él tenía publicado bueno en su currículum venía que tenía publicados papers de antes de haber nacido fíjate bueno pues un genio un genio absoluto y eso como lo hizo o sea pues es ridículo tú te das cuenta que eso no es verdad claro te das cuenta cualquier persona que mire ese currículum lo ve pues es porque se apellidaban igual y entonces cogió el paper de este científico que realmente publicaba desde hacía años y resulta que tenía 150 papers con 23 años buen descaro ya te digo alucinante eso ahora está pasando mucho con Google Scholar sabéis que todos tenéis que tener todos los científicos tenéis que tener vuestra cuenta bien puesta en Google Scholar porque bueno hay todos los procesos de estudio de citas y etcétera que está haciendo sobre todo gente aquí de España ¿no? con Elsevier ¿no? con la empresa Elsevier el índice Simago y bueno varios índices bibliométricos se basan en esa información y y el problema es que la gente no lo actualiza entonces si tú creas tu cuenta en Google Scholar pero no la actualizas ¿qué pasa? que Google de manera automática te añade todos los artículos que tengan tu mismo nombre entonces si son artículos en los que no aparece el Orfi pues automáticamente te los añade entonces tú tienes que purgar tienes que purgar tus artículos bueno pero vosotros pusisteis los dos apellidos con un guión o algo así o solo pusisteis el primero bueno yo por ejemplo solo tengo el primero pero hay gente que tiene los dos pero ya te digo puede haber casos de gente que tenga en Latinoamérica mucha gente que tiene apellidos parecidos sí es que eso hay que purgarlo o sea tú desde en cuando tienes que purgar tu cuenta de Google Scholar para limpiarla ese tipo de cosas pues si no pero hay gente que prefiere no purgarla porque le queda más bonito el currículum además en un montón de campos y ellos dicen es que yo no lo he añadido yo no he hecho nada yo no he añadido yo no he ser culpable oye yo no tengo Google Scholar pero fijaos esa es la ventaja de tener un apellido raro que no te van a agregar nada es como bueno Sandra cuando ahora mismo no es obligatorio ahora mismo las universidades nos obligan a tener Orsit por ejemplo sí el Orsit sí lo tengo para los artículos y todo lo tengo pero pero no obligan a tener otras cosas eso se está usando por mucha gente hay gente que se queja mucho en eso todos deberíamos de tenerlo y cuidar nuestro Google Scholar José a mí ya me cuesta a veces seguir el Twitter mira llevo como 3 semanas metiéndome como 10 segundos a Twitter es que lo de las redes sociales me cuesta mucho pues esto aplicado a la ciencia me cuesta más no yo por desastre hay muchas herramientas entonces tú no sabes qué herramienta va a durar entonces qué duración va a tener Google Scholar eso es lo mismo por ser de Google va a ser algo eterno probablemente décadas o o fijaos en Google Plus ¿qué es eso? la red social de Google sí murió algo parecido a Facebook pero de Google algo así sí iba con burbujitas era curioso murió murió un año de hecho fue el año pasado no es que no lo puede tener todo Google a ver es que claro menos mal no bueno decidieron no mantenerlo entonces eso es lo que tú piensas a la gente que estaba en Google Plus había gente que tenía yo tenía cuenta yo también tenía cuenta pero yo la usaba un poquito solo para divulgar lo que hacía en mi blog pero en un momento se murió la plataforma y te dijeron te la puedes guardar y tú ya haces con esa información lo que tú quieras y si no te la guardas te la borramos y ya está pero esto ha desaparecido y mucha gente pensaba que por ser de Google iba a ser algo eterno de hecho yo tenía y tenía un seguidor que era Peter Norvig del libro de inteligencia artificial y era muy majete por ejemplo si sabéis lo del DOI el DOI estuvo eso fue hace como tres años así estuvo como una semana o quince días sin existir porque no pudieron pagar el dinero para el dominio de la web y no sé qué rollo y necesitaban financiación y desapareció el DOI ¿ah sí? sí el DOI no funcionaba pues es la cosa más útil del mundo claro pero eso lo paga la gente entonces como viven pero eso lo paga alguien concretamente de su dinero sí gente privada gente que da dinero para que le descuenten de hacienda en Estados Unidos eso es muy habitual ese tipo de financiación sí y reparten su dinero en diferentes organismos sin ánimo de lucro que hacen cosas interesantes sí mi tesis doctoral de hecho viene financiada por un proyecto es una fundación que lo que hace es financiar proyectos de alto riesgo que a lo que se dedica bueno es a financiar proyectos de los que no se tiene ningún tipo de conocimiento previo porque normalmente tú aquí cuando pides un proyecto necesitas tener ciertas bases en las que pues tú puedas basar tu conocimiento pero cuando tú no conoces casi nada de un tema en concreto o no se ha investigado nada en eso más concretamente pues estos proyectos de riesgo es muy difícil que te los financien mi tesis doctoral por ejemplo que es precisamente en una coinfección de un del virus del HIV y un parásito que es esquizosoma mansoni no hay nada publicado y entonces era muy difícil y está financiado por una por una organización de Estados Unidos oye pero yo te digo eso pasa entonces este tipo de cosas que a veces uno piensa que van a ser eternas porque no sé uno tiene como la sensación de que de que esto debe ser muy barato y muy gratis y no sé qué lo que pasa es que después estas organizaciones crecen y tienen edificios tienen oficinas tienen personas viviendo de eso y te encuentras con que si no tienen el dinero mínimo no pueden sobrevivir y lo cortan todo es efímero al final sí como este programa que ya nos ha llegado el tiempo de despedirnos hemos contestado pocas preguntas pero bueno hemos dialogado hemos tertuliado sí no lo hemos hablado mucho de ciencia sí nos lo hemos pasado muy bien hablando de ciencia que es lo importante y espero que los oyentes pues lo hayan pasado bien también y que les haya gustado pues nada vamos a irnos despidiendo tenemos cinco minutitos así que vamos a hacer una rondita vamos a hablar o Patry, Francis quien quiera Francis venga Francis pues nada yo soy Francisco Villatoro soy profesor de la Universidad Málaga tengo un blog la ciencia de la Universidad Málaga que os recomiendo a todos leer a ver si lo actualizo más que lo actualizo últimamente poco poco dices pero sí cada dos por tres y nada más me puedes escuchar en Coffee Break y en dos o tres cosas más fenomenal eh Patry vale ahora si me toca pues nada yo soy Patricia y nos podéis encontrar en redes sociales como arroba y tap 27 en Twitter y nada yo soy bióloga como he dicho antes y bueno yo participo en muchos proyectos de divulgación científica sobre todo con niños como ciencia terapia que os animo a que donéis y que participéis porque es un proyecto súper chulo que es llevar la ciencia a los hospitales y bueno también participo en Paint of Science con Sandra que es mi cordy y nada y poco más guay Hugo que yo claro es que las redes las lleva clara pero bueno somos cobalmentes tenemos un podcast de química y neurociencia también en podcast que se llama mentes cobalentes y luego en redes somos cobalmentes y mola mucho gracias pues nada muchas gracias yo soy Sara Robisco me podéis encontrar en mi blog viajando con ciencia donde os llevo de turismo de una manera diferente en el ámbito científico y aparte si algo no se ve bien o me parece que se puede mejorar os lo muestro en modelos 3D que que elaboro en los cuales podéis pasear por esa zona en el pasado así que ya sabéis echar un vistacillo y muchísimas gracias por estar aquí por escucharnos sobre todo gracias al grupo GMV por la grabación de este podcast y ¿quién es GMV? muy fácil es un grupo tecnológico fundado en 1984 que es el líder europeo en el segmento de tierra de los sistemas de navegación ECNOS y Galileo muchísimas gracias y gracias a vosotros por escucharnos un besazo gracias falta Sandra ah Sandra perdón 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 os habéis olvidado de mí ay ay Sandra despídete pues te quedan cuatro minutazos así que tienes todo el tiempo que quieras perdón ay nada yo soy Sandra soy inmunóloga en la Universidad Complutense de Madrid y nada me encanta el cine la ciencia y tengo un podcast que podéis buscarlo es ciencia cine podcast no nos hemos roto la cabeza arroba ciencia barra baja cine y nada cualquier pregunta que tengáis de inmunología pues también encantada de resolverla en mi twitter personal que es arroba sandri biopio es ridículo que lo digo siempre que no a mí sí me gusta porque es fácil de recordar y podéis poner preguntas para próximos enciérrates que no me preguntéis nada de inmunología y me tenéis aquí divagando y no me hacéis preguntas de inmunología bueno en una pandemia en una pandemia en una pandemia así que ya sabéis muy poco interesados me parece fatal ya sabéis dejarás preguntas en twitter con el hashtag enciérrate con la ciencia y las recogeremos todas y preguntarle a Sandra por las películas recientes de cine por ejemplo por el cielo de medianoche ay sí 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 tengo ganas de ver creo que mi opinión va a ser un poco desilusionante pero la has visto ya o no sí ya la he visto vale vale perfecto por eso es suficiente para que te puedan hacer preguntas pues Jolín muchas gracias a todos perdón Sandra por mi olvido y o malo es que esto está grabado y me lo podréis echar en cara siempre y nada un besazo enorme y gracias por por prestarnos vuestras orejas gracias chao 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 chao